Nos dan de primeras un eclipse De cuarta generación, ¿no? Que estaba en este videojuego Será un circuito normal y corriente ¡Vegamos a ello! En este juego, el límite de velocidad casi que no existe En el undercover era bastante molesto, ¿no? Cuando llegabas a... Yo qué sé, tío A... 350 kilómetros por hora, imagínate De velocidad punta Y aunque lo usases nitroso El coche no avanzaba más de ninguna forma, tío Era bastante desagradable aquello Y bueno, así es como luce nuestro eclipse No sé cómo puedo mirar hacia atrás Vale, ya sé cuál es el botón del nitro Importante saberlo ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¿Qué cojones? Oye, tío Le he dado todos los botones No hay más botones ya, ¿eh? ¿Este de aquí qué será? No, mira También tenemos esta movida No sé mirar atrás Es increíble Tiene puta idea Ah, mira, cambiar cámara No me quedan más botones, ¿eh, amigo? ¡Ahora, bro! Vale, de esta forma Yo creo que no es la ideal Pero bueno, de esta forma me vale Venga, sin problema ¡Más, Don Esplo! Extraño Juego extraño cuanto menos Te dejo de fondo Venga, Cegitito Te puedo pasarte Y gracias por esos 50 jugosos bitardos Vale, pues Primer desafío Entiendo que este Pues bueno Va a ser la primera toma de contacto Vamos a ver qué tal nos sale un poco todo Y después ya empezará lo difícil de verdad Y casi que lo agradezco Prefiero ir poco a poco Más que nada Porque ya veis que estoy haciéndome un poco a los controles De todas formas es que es muy molesto Porque claro, estar jugando en Playstation 2 Supongo que ya os lo imaginaréis Estoy acelerando A la X No al gatillo de la derecha Es muy, muy desagradable, tío A la X Y qué ocurre Que para mirar atrás Tengo que utilizar El joystick de la derecha Entonces No puedo mirar atrás Y a la vez Acelerar No se puede, ¿sabes? Tengo que hacer un movimiento extraño en la mano O sea, es raro de cojones Porque el RB y el LB Son otras movidas Así que bueno Sin más Sin más, tíos De todas formas Son dos vueltas, ¿vale? Ahora mismo me da igual Creo que esta carrera No va a ser para nada complicada Aunque de primeras La gente es bastante conflictiva Por lo que he podido comprobar ¿Cuál es el nitroso? Este es Y Y yo creo que esta primera vuelta Me la voy a tomar un poco Un poco con tranquilidad La segunda nos pondremos en serio De verdad Yo siempre he acelerado Con el joystick derecho Qué incómodo, tío De pensarlo Qué asco Ayer después del directo ¿Te compraste hacia el Lambo? Sí, tío Ayer estuvimos configurando El Lambo revuelto Y ya lo tengo Lo tengo pedido Tengo pedido En cuanto salga Me lo traen a casa Así es Todo gracias a esos jugosos primes Que habéis canjado por aquí Por el canal Que vamos a tener un Lambo Esto al final Esto no es por mí El Lambo El Lambo es para vosotros Así os puedo traer vídeos A lo mejor Cómo es conducir un Lambo En primera persona Os enseño mi Lambo Cómo son de cómodos Los asientos de un Lambo Sistema de sonido De un Lambo ¿Sabes? Realmente es para traer contenido Buena curva, ¿eh? De las mejores curvas En realidad No está mal En PlayStation 2 acelerabas Con el joystick derecho Me entiendo que eso se puede cambiar ¿No? El joystick derecho Que asco Me entiendo que no No será obligatorio Porque es que eso Me digo yo que No jugaría este juego En mi vida Si me obligas a jugar Con el joystick de la derecha No juego Con la X acelero Si quieres, ¿vale? Si no me dejas usar el gatillo Acelero con la X Pero el joystick Te da por el culo Paso Me voy a jugar al Minecraft ¿Sabes? En realidad ¿Qué infravalorado Ha estado Eclipse a este, ¿no? No lo sé, tío No sé Os mola, nos mola Es cierto que ya Es de una época En la que Los deportivos Genéricos Ya empezaban a estar olvidados ¿Este coche de qué año es? ¿2006? ¿Será? ¿No? Más o menos tiene que ir por ahí, ¿no? La tercera Perdón, la cuarta generación Tiene que ser 2005 2006 2006 Y ya poco a poco Los deportivos General ¡Ahí va! Se queda pillado Los deportivos generalistas Estaban Quedando en el olvido, tío Ahora la moda Eran los monovolúmenes ¿Sabes? Y en poquito tiempo Los subs Pero bueno A finales de los 90 Principios de los 2000 Modaban, tío Te salías a la calle Y todo eran Ford Pumas Hyundai Coupés Mitsubishi Eclipses ¿Sabes? No Pero sí, sí La verdad es que Ojalá, tío Ojalá a día de hoy Los coches tuvieran esta estética Hombre, tampoco es que sea Un coche especialmente bonito Sinceramente Es muy resultón Yo creo que la mejor forma De definir este Eclipses Es un coche resultón Un coche llamativo Pero Es que ¿Sabéis qué pasa? Hay dos tipos de tener un coche gordo Puedes tener un coche gordo musculoso Que lo veas tú y digas ¡Wow! Por forma ¡Qué gordo se ve! Y luego Esto por alguna razón no se guarda Me la pela Así sí que se ha guardado ¡Pesa! Ahí está Sí que se ha guardado Efectivamente Nada, tío Esto hacen pirulas raras Esto es el logo De Call of Duty Black Ops 2 Vamos a entrar aquí Nos dan un Madre Rx7 Venga Pues eso es lo que os decía Hay dos tipos de coches gordo Un gordo musculoso Que tú lo veas y digas ¡Joder! ¡Qué gordo se ve! ¡Cuánto poder! Y luego está el gordo De que ha empezado a comer pasteles Eres un gordo Es un gordo pastelero ¡Eso le pasa, tío! Eso le pasa Yo creo que al Eclipses de cuarta generación No es como el Camaro de delante Que se ve gordo, tío Se ve muy, muy... No, no No es el mismo rollo en realidad ¿Sabéis? Por cierto Esto es una bateada de autopista Entiendo que el que Consiga estar 180 metros Por delante gana Nos han dado este Rx7 A ver que lo veamos por delante Bueno, normalillo, ¿no? No está tan modificado en este caso Oye, tío Porque él... Es que esto me raya Yo lo siento Que me peten con copy Pero me gustaría Hacer aquí Un apaño rápidamente Por favor, respétame No quería meterme aquí Muchísimas gracias Un apaño... Esto lo vería yo La música, tío Súbemela más, nano No suena la música casi, tío ¡Qué mierda, bro! A ver, podríamos bajar al coche ¿No? También nos valdría Pero bueno, da igual A ver qué todo lo hacemos A ver qué todo lo hacemos, ¿eh? Nuestra primera bateada de autopista Que yo no me acordaba De este modo de juego ¿Cuál es el nitrosín? Este... Menos mal que voy cargado Con esta movida, tú Porque si no me temo... ¡Uy! ¡Qué toñón! Si no me temo que... Iba a estar más complicada La pirula, ¿eh? ¡Ja, ja! Sin nitrosos En este modo de juego A ver, no sé cuántos metros Faltan exactamente, ¿no? Y una barra de 180 Que se va cargando poco a poco Y ya está ¡Uy, qué peligro tú! ¡Huelo! Sin problema Bueno, ya sabéis que Es un manejo muy, muy agradable este En realidad Aquí no... No es cuestión de acostumbrarse No es cuestión de pillarle el rollo Nada, en absoluto, tío Te pones a jugar Y automáticamente entiendes Cómo funciona todo, ¿vale? De hecho, ya lo veis Ayer no tenía este juego instalado Y... Y esta mañana se me ha ocurrido Hacer un directo de esto Fin O sea, es que así ha funcionado esto Y sin tener platica ni nada Pues bueno Me siento a gusto, en verdad A ver ¿Podríamos ganar esto? Sí Si tuviese platica ya estaría ganado Pero bueno Sin tener platica Bueno, ya veis que podemos Ser medio competitivos, ¿no? Estamos más o menos en paralelo, ¿verdad? ¡Qué guapo este pique, eh! Oye, ¿hay tiempo? Sí, sí, sí que lo hay De hecho, vale Si no consigue ganar nadie Cuando... Pase en 2 minutos 30 ¡Mira qué saltito ha pegado! Cuando pase en 2 minutos 30 El que esté delante gana ¡Uy, uy! Se está rayando, ¿eh? ¿Tanto me saca? Es que no me saca tanto En realidad se está rayando Por culpa del atajo Sí, sí que me lo saca ¡Pum! Vamos a reiniciar Este juego te podías tener tranquilo El onbound te... ¡Mira que me voy! ¡Ah, no, vale! ¡Hostia! Me había quedado rayado En la cuenta de atrás Y he visto que el coche Ya estaba en marcha No, no, es que es una salida Es una salida en movimiento Tú pensabas que era en parado Como es normal, ¿no? Sí, aquí los coches son más de papel En realidad Los coches del tráfico Uf, hemos sacado bastante, ¿eh? ¿El nitroso se ahorra rápido o qué? Sí, ¿verdad, tío? Es que no veo la marca No la veo la marca del nitro Pero da la sensación De que se ahorra bastante rápido Lo cual me incita A... A estar 24-7 utiliz... ¡Joder! 24-7 utilizándolo Ah, pero mira Tiene bastante rubber banding, ¿eh? Por lo que veo De repente Me ha hecho una recortada increíble, tío O sea, si yo estaba A 300 kilómetros por hora Más o menos Y en un momentín El cabrón este Me ha recortado tantos metros ¿A cuántos ha propuesto? ¿Qué cojones? De hecho, he vuelto a perder, ¿eh? Ahora estoy seco Estoy sin nitro, ¿eh? Bueno, espérate Que esto va a ser complicado, ¿eh? Y parecía que no Pero esto va a ser difícil A lo mejor ocurre Como en la serie de desafíos Del undercover normal y corriente, ¿eh? Que la dificultad No está en hacer del coche Sino en que... ¡Te toñas! ¡Uy! Sino en que no te haga falsedades El videojuego ¿Lo tenemos? ¡No, tío! Cuando queda poquito Activa el rubber banding ¿Qué cojones? ¿En serio está tan roto esto? No me lo sabía yo Guau, pues va a estar guapo Este directo, ¿eh? Va a ser tenso en ese sentido Vale, esto ya me lo sé Así que aquí no me he chocado Me he vuelto a chocar ahí Vamos a reiniciar ¿Dónde es? Ponmelo más lejos Si puede ser Lo de reiniciar Permíteme que insista Como jugador Que siempre jugo en tu lado Tengo una pregunta Que puede ser incoherente Pero normalmente ¿Con qué botón aceleras en el mando? Con el RT Con el RT normalmente Tiene que ser Guau, tío Pero me raya en realidad ¿Eh? ¿Qué cojones hay que hacer para ganar? Entiendo que puedo Meterle una toña De manera que Se la pueda liar A ver, a ver Ponte delante Tengo huevos, máquina Ven aquí, ven ¿Dónde está? ¡Champión! He quitado el medio pedazo de perro Menos mal que eres de papel Lo que quiero a lo mejor Es darle un toque en el culo Para que pierda el control Hostia, si se le lanzo esa movida Ya está, he mojado ¡Mira, tío! ¡Cómo activa el rubber banding! ¡Qué cojones! ¡Hala, hala, hala! Está muy roto, eh Es incluso más pronunciado Que la versión de Play 3 Y la versión de Play 3 Da mucho asco Mira, mira Lo que le quería hacer era esto ¡Hostia! Cómo me ha frenado, eh Qué cabrón Me ha visto las intenciones ¡Wow! Me he quedado muy loco, eh ¿Habéis visto, tíos? Qué buen ejemplo de rubber banding Cuando alguien te pregunta ¿Qué cojones es eso? Ponle Ponle este clip Lo que acabas de ver Qué molesto eres, coño No puede ser que estuvieses a cero Yo estuviese a 2.50 Y no solamente No pierdas más metros Sino que encima los recuperes O sea, literalmente, tío Se ha puesto a unos 3.50 por hora 0.350 en un segundo Oye, ¿me puedo parar de chocar aquí? Nada, tío No se puede ahí, nano Sin más Ni trozo Nada, me lo mantiene Me lo mantiene Me lo mantiene Me lo mantiene Me recorta, de hecho, eh ¡Wow, wow, wow! Vale, tíos Plan B No, plan C El primer plan era ganar El plan B Era meterle una hostia Y ganar El plan C Consiste en que pase el tiempo Y estar yo delante Que en 2 minutos Cuando se acabe el tiempo Yo esté delante y ya está Y de esa forma me lo den por válido Entiendo que de esa forma También te lo dan por válido Que no lo sea A lo mejor te dicen No has conseguido Alejarte 180 metros En 2 minutos Reinicia Uy, mido por el camino largo Mala pinta tiene esto, amigos Mala pinta Mira, mira Se está tronando, eh Lo de arriba Vale, vale, vale Al final no No era camino malo No era camino malo Le gusta Al videojuego le gusta No puedo, tú No es nitroso No puedo 180 metros No llega, eh Mira, estamos cerquita De 180 otra vez No te choques Buah, tío Qué injusto Lo que acaba de ocurrir, eh Su puta madre Me gana Es mejor que yo No me lo sé pasar ¿Qué es esto? Ah, no, vale Es que esto es otro bug Que tiene Ahí No me lo sé pasar, eh Tengo que aguantar Es aguantar, es aguantar Es aguantar Es simplemente 180 metros No, 180 metros Perdón, perdón Es cuatro minutos En primera posición Y ya está Es eso, sí o sí Me pica una pie Mira, mira Y estábamos cerquita, eh No, uso el nitro Y me recorta, eh Cabrón, tío Es aguantar Sea como sea, eh Son cuatro minutos Vale En la zona Donde he perdido ¿Por qué he perdido? Ah, porque me he chocado Con un camión Vale, iba a decir A lo mejor es cuestión De meterse por el otro Le voy a lanzar esta mierda Pero no sé O si funcionará Ahora no se lo ha comido No sé por qué Ahora no se lo ha comido Antes sí Ahora no Ok Un poco rándome aquello Sin más Oye, habrá más paus Mira, mira Se ha chocado No me lo puedo punto creer ¿Lo habéis visto, tío? Se ha toñado Y de repente Nada, eh Tío Qué frustrante, tío Es horrible Es horrible, eh Hasta puto luego, tío Desagradable Mira, se ha vuelto a toñar Aunque sí que es cierto Que estos coches no pesan Los que pesan son los camiones ¿Dónde está, tío? Vale, yo calculo Que a unos 100 metros Más o menos por detrás Estamos ahorrando algo de nitro Estoy intentando jugar con cabeza, eh Tal y como yo lo haría Y ahora, mira, mira Le lanzo esta mierda Uy, no le he dado, tú Le quería dar Aquí me chocaré, vale Entiendo que es lo que hay Sin más Mira, no Hemos ido con suavidad Correcto Mira, mira, mira Se ha chocado Se ha chocado Y yo tenía nitro ahí guardado, eh Tenía nitro guardado Pero no ha valido Se ha vuelto a chocar Nitro Ah, tío Es impresionante ¿Qué ha pasado? Vale, hombre Es que menos mal, bro Es que menos mal, eh Segundo desafío, chaval Su puta madre, tío Qué mofe, oiga Yo también, tú, tío Ha graciado antes Que pasarme el juego Tú, qué bien Hay quienes dicen Que es mejor la versión De Precision 2 Que la de consolas O sea, que las de Play 3 Y demás Bueno, eso es un Un bandido horrible No debería ser No, pero es que Es que Claro, ahora mismo Quizá no caéis Porque estáis viendo ¿Qué es esto de Mega? Mega Mega Batalla ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es Mega? No sé qué es Mega Bueno, vamos a correr aquí Un cabo por vueltas Lo que os digo Que a lo mejor Algunos de vosotros decís Es que, en realidad Esta versión No puede ser mejor Que la de Play 3 Porque en Play 3 Esto no pasa Es que en Play 3 También ocurría Lo que pasa es que Como estamos jugando a esta Nosotros pensamos Que esto no puede ocurrir En aquella consola Es como, es imposible O sea, peor que esto No puede ser Bueno, más o menos Más o menos Vamos a decir Aquí no hay salida Buena, que yo sepa Aquí da igual Como sabrás Creo que no se puede salir bien En este juego Clio V6 Coche exclusivo De la versión de Pestison 2 Y wey Así es como luce Pelín pálido Como os digo Creo que es por culpa Del emulador No lo sé No lo sé Pero bueno De todas formas Antes en el circuito Que hemos hecho El rubber banding No era tan gordo O sea, que es probable Que aquí nosotros ahora Podamos jugar con calma Y sin movidas Vale A ver si es cierto También te digo Que solamente Tenemos el objetivo De pasar por línea de meta Y no ser últimos Con eso nos vale Con eso estamos satisfechos De primera se me alejan Es cierto Pero bueno No os reyes De hecho Es importante recalcar esto Porque yo entiendo Que esto lo sabe todo el mundo ¿Sabes? Como funciona un KO por vueltas Es tan sencillo como No ser último Al pasar por línea de meta Pero hace poquito tiempo Alguien me puso un comentario Que no entendía nada ¿Sabes? Estábamos jugando Un KO por vueltas En Need for Speed Most Wanted Y... Y pasé por línea de meta En panalelo Y faltaba una vuelta Y yo Bueno, bueno, bueno ¡Dios! He pasado tú Por delante de él ¡Qué puta locura! Tal no sé qué Viviéndolo mucho Y... Un tipo diciendo Menudo puto payaso ¿Por qué lo vive tanto? Aún quedaba otra vuelta Es que ni se ha enterado Menudo empanado Y es como, bro Bro Vamos a hablar de empanados ¿En serio? Je ¿Cómo empiezo a decírtelo, tío? ¿Cómo empiezo, nano? ¿Sabes? Así que eso Por si acaso Alguien no conoce la modalidad Cada vez que alguien pase Por línea de meta ¡Pum! Eliminado el último ¿Vale? Por cierto Mirad esta... Carrera que curiosa ¡Hostia! Esta carrera duele, eh ¡Uy! Cuando en primera posición Ves el Z-34 ¡Iba! ¡Qué toñón! Oiga Eh... Perdón Tiene que doler Tiene que doler bastante Porque Como os comento Es un coche exclusivo Del multiplayer Del videojuego Claro La gente En la época Jugando aquí en Playstation 2 Viendo el Z aquel Y diciendo ¡Wow, tío! ¿Pero qué cojones? No, no puede ser, tío Yo me meto en el concesionario No lo encuentro No sé qué hacer, tío Esto es una mierda Claro Es que hay que ponerse en situación Hoy en día Bueno, ya Sin más Es una curiosidad Lo que os digo, tío Me gustaría dedicarle un video Pero para entonces Necesito un 6games Yo también Yo también Es que si no No puedo hacer el video Porque si no Es un video En el que le falta chicha En realidad Porque, bueno Hay más cosas De las que quiero hablar ¿Sabes? Lo que pasa es que no quiero Haceros el gameplay Aquí ahora mismo en directo Porque entonces Si algún día hago el video Ya no os lo vais a ver Pero bueno Ya os digo yo Que esto tiene mala pinta, eh De hecho Te diría que No gano La serie de desafíos Al evento No gano el evento Como tal Pero es que no gano Ni siquiera esta segunda vuelta, eh Tú, cómo tira que el Charger Es cierto que el Charger Ha habido un momento En el que ha frenado en seco No sé si se repetirá Aquella jugada Pero yo hablando del Z Es que no lo veo, eh ¿Dónde está? Venga, más Nitrosin Todo el Nitrosin, de hecho Y aquí Aquí es donde él Ha frenado antes No frenan todos Buah, pues esto me viene muy bien, eh Menos mal que están ahí bugueados, tú Me viene muy, muy bien Como sonaba, por cierto, tú Cositas, eh No, no, me adelanta Qué mierda Frena mucho, frena mucho, campeón Esa es ¿Cómo voy de Nitro? Lo suficiente, yo creo Guau Esto va a ser muy tenso, eh Se ha vuelto a chocar ahí, en serio Vale, tíos Al menos es el Charger Que yo el Charger lo veo más fácil, eh Qué locura Qué locura Algún día me gustaría echarle Una carrera En el Unbound Pero soy de Playstation 4 Pero Pero si hay crossplay Ah, bueno, claro Es de Play 4 Hay crossplay Pero lo que no hay es juego En Play 4 el juego no ha salido Tú, que se me había olvidado No Era un coche secreto Y tú tienes que hacernos aquí Para desbloquearlo No, no Es del online Es del online sin más Que es que, como os digo Hay más movida detrás, ¿vale? No es que sea solamente del online y ya Es que iba en movida O sea, es que Need for Speed es Yo creo que la saga Por excelencia En hacer cosas incoherentes Y entre esas cosas incoherentes Está, por ejemplo Meter ese coche exclusivo Para el online No tiene sentido Ese coche en concreto Otro Tampoco tendría sentido Pero este Tiene menos sentido todavía ¿Por qué razón? Pues porque al final El C34 Se presentó junto Al Need for Speed Undercover En la época ¿Sabes? Es como Bro No Este coche Debería ser protagonista Del videojuego No un coche raro Que prácticamente Nadie utilice ¿Sabes? Esa es la pirula Por cierto Ahora es cuando deberían de frenar A ver si es verdad Me da la sensación De que esto A lo mejor está hecho a posta Para que sea épico Y me ganes en un último momento Lo que pasa es que Me ha sacado tanta distancia Que es que Cuidado, ¿eh? Y cuidado Aquí volvía a frenar bastante ¿Verdad? Pero mira Es que está lejos el Perry, ¿eh? No, no No, no Me gana Me gana, me gana Bueno Y es que merecido de más O sea, no tengo ninguna posibilidad Me gana Pero bueno Vamos a reiniciar Por cierto Al Esplan Muy buen video de hoy Por cierto Se puede Creo que se puede salir bien, ¿no? Es que me da la sensación De que la aguja En un momento dado Se pone en En color rojo, tío No sé si eso significa Que ahí sale guay Muy buen video de hoy Guapísimo el regreso Me alegro, me alegro Que te haya molado el video Ya sabéis El video de hoy Lo tenéis ya publicado O que tiene Need for Speed Jugoso, ¿vale? Si no os apetece verlo ahora Conforme terminemos directo Lo tenéis ahí disponible Porque al final El directo Solamente lo podéis ver En directo Pero el video va a estar ahí, ¿vale? No lo voy a borrar A no ser de que me enfadéis mucho A lo mejor me empecéis a insultar Y a decir gilipolleces Entonces me cabrearé Y diré Venga, toma por el culo Me voy Cierro todas mis redes sociales Cierro YouTube Cierro todo, hasta luego También existe esa posibilidad, ¿vale? Pero bueno, en principio No creo que ocurra Así que por esa razón No os preocupéis, ¿vale? Había nosotros a escala Efectivamente del undercover Están bien raros Pero deberías Checarlo Sí, sí, lo conozco Lo conozco Realmente no solo Son unos coches de colección De maisto, ¿verdad? No son solamente Unos coches de colección Sino que van un pasito más allá Tú te compras el coche de colección Y junto al coche Te viene un código secreto Para canjearlo En tu Need for Speed undercover Y tener ese coche Dentro del videojuego Es brutal, es brutal Es brutal, ¿vale? Lo mismo os digo, tío Sí, puedo hacer vídeos Sí que puedo hacer vídeos Puedo hacer cosas, ¿vale? ¿Pero por qué te haríamos enojar? No sé, no sé A lo mejor no hay peña rayada Y de repente Viene aquí a dar por culo O sea Ahí lo que os digo, tío Hay veces que leo Algunos comentarios Aquí en directo Que, tío Me desmotivan tanto Digo Digo, guau Qué pereza, tío Hay ciertos comentarios que veo Y es como Qué bajón, neno Ahora mismo no caigo en ninguno O sea, que no son comentarios con maldad Pero son comentarios que dices tú Guau Tío No sé si sabéis lo que os digo Es quizá extraño, ¿no? Si no os dedicáis a hacer directos Quizá no me entendéis del todo, ¿no? A lo mejor es como No entiendo Pero, pero, bueno Cuando vea algún comentario Os pondré algún ejemplo, ¿vale? ¡Nelencio! Muchísimas gracias, tío Por esos 15 jugosos mesardos Qué fresco el club de 6 Vaya que sí, tío Este en concreto Nunca lo he visto yo En persona Siempre he visto la generación anterior Pero este nunca lo he visto Y en concreto Esta unidad A lo mejor no está todo lo fresca que debería, ¿no? Con este kit del Sánchez Garrulo Pero es cierto Que es un coche que mola mucho, tío Mola mucho Muchísimas gracias, tío Por ese jugoso Prime Sea usted bienvenido Una vez más Al 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 Acribo Explosiva Eso me lo acabáis de sacar De los cojones, ¿sabes? Al Acribo Explosiva Claro, claro Comentrajeos un poco XD Rollo que no aportan nada Que tal A ver que Que a mí me parece bien, ¿eh? Yo la verdad es que Soy bastante benévolo En el sentido de que A mí me parece guay Que la gente comente lo que quiera Lo que quiera Mientras no moleste ni nada Si yo lo apoyo, tío O sea, me gusta que el chat esté vivo Obviamente Estoy yo aquí solo A ver, no os voy a engañar El directo lo apaño Porque tengo la capacidad De no callarme El directo lo apaño Pero, hostia Prefiero que comentéis Está claro Mira cómo frenan aquí, ¿eh? Cómo me mola, tú Pero eso Pero eso Sin más Bueno, tampoco pasa nada No pasa nada O sea, no me voy a cabrear con nadie Evidentemente por comentar Eso en la puta vida A no ser de que Sea un comentario De un tío pesado Como el de antes Que he tenido que vetar Tengo que vetar a un tío por pesado Antes Era pesado, sin más No tengo nada en contra de él Pero era pesado Entonces lo tengo que vetar Pues bueno, sin más Yo qué sé Que sí, que bien, tío Que sí Que me dejéis en paz Ven por culo Y los de Twitch Te haganme solo Me he enfadado, ¿eh? Me he enfadado solo O sea Hoy tengo más Es cierto, tíos Que llevamos No sé cuántos O sea, a lo mejor Tres o cuatro directos Que nada más comenzar Ve tú a uno Llevaremos una rochita guapa, ¿eh? Es increíble, tío Al comienzo de Del streaming, tío Siempre vetamos a alguien Uy, la gasolina era petado A ver, la he petado yo Pero Aparentemente hacía respawn Pero en este caso Ha petado del todo Ya es tradición No, no Pues me raya, tío No debería ser tradición Si antes Lo celebrábamos Cada vez que vetábamos a alguien Lo celebrábamos Porque no es lo habitual Era como Guau, qué guapo, tú Me he vetado a alguien Qué raro Porque aquí la peña se comporta Que te caga Lo que os digo, tío Que yo estoy mega feliz Con la gente, tío De verdad que sí Pero ya hemos ya Como tres o cuatro directos Que Ha habido rachita, tío Ha habido rachita Es raro, es raro Sin más Vale, tío Si estamos cerquita Deberían de frenar Tenemos bastante nitroso Podría ser, ¿eh? Es importante que frenen Debería de frenar No ha frenado todo lo que debería Mala pinta tiene otra vez, tío No me lo sé pasar, brother Tienes que frenar otra vez En esta curva En esta curva también frenar un poco Mira, veis, ha frenado ¿Y me ha vuelto a ganar el mismo Come mierdas o qué? Yo estoy haciendo menos metros que tú Qué injusto, tío Qué injusto Un torneo Eh... De gente van En Forza Horizon 5 Que en Gane Le desvanea No, a ver si la gente no O sea, los que baneo No son clásicos De ahí por aquí, ¿sabes? No, no es peña Que esté aquí 24-7 Normalmente con la gente Que está aquí siempre Si en algún momento dado La lían Es que se va a decir Soy más bueno Pero es que no Es que la gente que está aquí Siempre no la lían O sea, los que están aquí Habitualmente no la lían Pero si alguno de vosotros Que os conozco yo de hace tiempo De repente Peces y se hacen gilipolleces Intentaría entender Entender la situación Y diría A ver qué pasa Esto no es normal Esto no es normal O sea, la peña que Beto Es peña que no ha comentado nunca Y que ha entrado por culo Sin más Eh, que lleva un Tomei, ¿no? El tipo este ¿Habéis visto que lleva solamente Un escape? El ZS ¿Qué cojones? O sea A ver, Cegi Pero es que es eso A ver, es que es muy importante Dios Cuando llega alguien Y me dice A lo mejor Yo qué sé A ver ¿Qué ejemplos podría poner? ¡No, no! Toma Que imagínate que llega alguien Y me dice Eh, cabrón Vaya Need for Speed de mierda Por ejemplo, ¿vale? Si me lo dice el Cegi Lo conozco Conozco al Cegi Sé quién es Sé que le gusta Le gusta ser travieso Sin más Pero un tío Que no conozco de nada Que es su primer comentario En el chat Que pone Yo Los que sois moderadores y yo Cada vez que alguien comenta Por primera vez Lo pone Pone Primera interacción en el chat Y un tío que entra Y lo primero que me dice Es un comentario despectivo De lo que estoy jugando Y me llama cabrón Es como Brother Eh No sé No sé Tanta confianza Tengo confianza con gente Que conozco de aquí de siempre ¿Sabes? ¡Que vas a Cupra, tío! Y esto es Gloria Y a tiempo que no te veía por aquí, tío ¿Qué pasa? Muchísimas gracias por ese Por ese Prime Cupra Dios, casi palmo ahí Te dejo un montón Esos cuatro mesardos Y Y se Sea usted Bienvenido Se esté bienvenido La verdad es que planazo, eh Temía de trabajar Directín Chill A gusto Un poquito de undercover Es cierto que Me gustaría jugar en otra misión La verdad Lo confieso públicamente Me daría bastante ilusión Yo que sé Llegar a meta Correr en otra prueba Tal, cositas Parece que no va a tener pintas ¿Sabes? Juan Midnight Club 2, cabrón ¿Veis? Por ejemplo El Melbrine, tío Se me brine Máquera hasta Moss Coño Se llene El Melbrine, evidentemente Me dice cabrón Y aunque me lo diga de verdad Es que el flor es un poco cabrón Aunque me lo diga de verdad Aunque no sea de coña Que en este caso es de coña En plan Que cabrón ¿Sabes? Es el Melbrine Si es que me da igual Si es que no No me molesta Pero un tipo Que no conozca nada Que me diga ¡Gaña mierda cabrón! Pues no sé Es difícil Muchas veces es difícil también Entender el tacto Que tiene la gente Porque no me estás hablando Me estás escribiendo Y yo tengo que interpretar Con qué tonalidad lo dices Eso Es uno de los grandes problemas ¿No? También Es muy importante Cómo dicen las cosas Porque si yo te digo Tú eres un cabrón No es lo mismo Que si te digo Baje tú eres un cabrón No es lo mismo Parece Si me estoy diciendo De la misma forma Sin embargo Lo escribo y lo escribo igual Esa es la cosa Esa es la cosa Esa es la cosa Esa es la cosa Por eso Por eso al final Es importante Es importante Yo qué sé Cuando entras a un canal Pues ir con más tacto Y un poco más tal Y cuando ya notes Que hay algo más de confianza Pues a lo mejor Ya puedes Hacer alguna broma Alguna travesura Puntual Alguna cosita Sin más Sin más Pero bueno Mi sub no ha salido Del tercer mes Adicte Te preocupes Te agradezco yo un montón Igualmente Muchísimas gracias Sea usted bienvenido A la que explosiva Tío ¿Por qué cojones Estoy diciendo eso? Me voy a cañar ya Mira Esa no es la tuya Esa es la de otra persona La de Hangzhou también Muchas gracias también Tío Tanto a Dieter Como a Hangzhou Por esa suscripción Por esa suscripción De tercer y de cuarto mes El de Hangzhou Os le agradezco un montón Tío Agradezco un montón El Prime Y de hecho Mesecito Mesecito XD Mesecito XD La verdad ¿Cuántos subs pensáis que somos? Vais a flipar Cuando os diga la cifra Vale que me escobor Tío ¿Cuántos pensáis que somos? Mesecito XD Porque no 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 es muy andorrano No es muy andorrano La movida 150 Me decís ¿Cuál te parece el peor Need for Speed? Need for Speed Nitro X En concreto el X Importante ese 243 380 Que mierda Tío Voy a pasar Voy a intentarlo una vez más Y si no me piro Tú te estás a prueba Tú estás al huevo ya Mil y pico Hostia puta Lo que es que tengo mil y pico Qué insentido Tiene sentido El dinero no es la felicidad Pero me ha dicho mil y pico Y me ha puesto a sonreír ¿Sabes? 176 por las que regala el Ferez Ahora las suscripciones Os recuerdo Que Al mes se agotan O sea que el Ferez Ha regalado Más de 600 Pero claro Se van agotando Evidentemente Se van agotando Se van agotando Pues tío Lo he mirado yo Antes de comenzar El streaming Hemos bajado De los 200 Pum Increíble Increíble Como en 3 meses Os digo amigos Muchísimas gracias Pero a partir de ahora Aparte de mi trabajo Yo trabajo Por las noches No voy a hacer directos Porque me voy a dedicar A ser recepcionista Del cine Hasta puto luego Que me sale más rentable Adiós Va a ocurrir No es jocoso Va a ocurrir Recepcionista del cine No sé por qué me ha dado eso Lo primero que se me ha ocurrido Va a ocurrir amigos Va a ocurrir Es cierto La del Cegi Que es cierto Que el Cegi Tío siempre está suscrito Y nunca paga No sé cómo lo hace Es impresionante Que tiene ahí una suscripción Para 6 meses O una cosa así Me extraña No deberías atravesar La gasolinera No ¿Viste? No ¿Por qué? Porque el piloto automático De la IA No hace No la hace De la IA No hace Si no cagarlo Yo es que Al principio No la estaba atravesando Pero me ha molado Me ha molado Como la hace El piloto automático Tío Lo he sentido cómodo Rollo No tengo que tomar la curva Y automáticamente Ya estoy en la recta ¿Sabes? No sé Pero a lo mejor No renta A lo mejor No renta Qué mal intento Este Qué mierda Es cierto Que este Este caballero Si frena mucho Le ganamos Pero es que ahora Nos falta el Nissan ¿No? El Nissan está muy lejos Que a ver Es cierto que el rubber banding Da mucho asco Pero hay veces Que nos viene bien Y este es uno de esos casos ¿Vale? Creo que aquí Se va a dar el caso En el que va a levantar Más de la cuenta O no Entonces la gasolinera No renta Yo entro aquí Y ya me despreocupo Me cago en la puta ¿Por dónde he pasado? Qué injusto Hasta puto Luego Estés a la polla Esta misión Esta misión no me gusta Te hace perder Demasiada velocidad Pues Pues Está bien saberlo De todas formas Vamos a pasar ahora A esta modalidad Llamada Outrun Que no recuerdo qué es Quédate en primera posición Y a ver Me dan un RX8 Vamos a ver esto Qué tal No dejas de hacer directo Te obligo a seguir Haciendo directo Si dejas Twitch Me quedo En tu Z La verdad Está guay O sea que Está muy bien Yo me lo paso bien Coño ¿Esto no es el RX8 Que yo tenía En Need for Speed Carbon? Bueno Pero si lo tuneé así Ah vale Es el modo de juego De antes en realidad ¿No? Medio parecido Esto es ahí lo que es Esto es Need for Speed Underground 2 Cuando le hace las largas A alguien que está por ahí Circulado tranquilamente ¿Qué es eso tal cual? Tienes todo el mapa Dios O sea que quiero decir Que está guay Eso Es decir directo Yo me lo paso muy bien Verás por aquí siempre Y tal Pienso que está Está muy guay La verdad es que Mola mucho La verdad que mola mucho Y es entretenida La movida Pero Yo que sé Dios Yo que sé Hay días Que me levanto pensativo Y pienso en plan B La verdad Y pienso en otras opciones Porque Estoy en ese momento En el que digo ¿Qué hago? En el sentido de que Está todo encarado ¿Vale? Para Quizá Dar un empujón Y ¿Soy yo? ¿O me voy del mapa? Dios Bro Que nos vamos Nos vamos a Palmon He perdido ya ¿no? ¿Por qué estoy yo detrás? ¿Por qué me gana él? ¿Qué sentido tiene que me gana él? ¿Qué injusto? ¿Por qué me ganas tú? No, 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 ganó yo creo ¿eh? Ganó yo, ganó yo No sé qué coño había ahí tú No sé qué coño había ahí Por eso Ahí ya son las que me levanto pensativo Porque piensas que Estás bastante Cerquita A lo mejor de poder dedicarte 100% a esto Imagínate Dejarme yo mi trabajo Para dedicarme 100% a esto ¿Sabes? Ves que está todo encarado Ves que todo está guay Pero Quizá pasan los meses Y ese Mini empujón Que falta No llega nunca Entonces dices Hostia, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿No sigo? Si no sigo Me arrepentiré para siempre Entiendo que además También aquí entra un factor Que quizá Vosotros Es que ni lo planteáis Pero es también El El no fallar a la gente Dios O sea Yo siento que tengo también A veces una Vamos a hacer esta carrera Mientras ¿vale? Un sprint normal y corriente 240sx A veces también siento Que tengo un Como que tengo que cumplir Porque hay peña Que está esperando Que suba el vídeo de hoy Porque hay peña Que ya tiene la Rutina de llegar A esta hora de la noche Y verse el directo Y es gente que a lo mejor Ha conocido Mira Salía perfecta Ha conocido Youtube Con mi contenido Y que no les entra en la cabeza A lo mejor que ya no esté yo en Youtube Entonces claro Entre que No quiero fallar A la gente Y que Realmente Soy un privilegiado En el sentido de que Poca peña Puede tener No sé cuántos somos Pero seamos los que seamos Es que Con que seamos más de 10 Ya es increíble En el sentido de que No toda la peña Tiene más de 10 Hay un montón de canales Que no tienen prácticamente nadie Y Tío Pagarían por tener A 10 viewers ¿Sabes? Pero claro Es que Dios Yo no puedo estar Con 55 años Intentándolo Baje de 55 años Intentándolo Voy a seguir Sabes es como que no Lo siento pero no Lo siento pero no Entonces Es eso Hay ideas que estoy pensativo Hay ideas que estoy bajón Hay ideas que Que son mierda La verdad Y tal vez Bajar de la barrera De los 200 suscriptores Pues Dices hostia Me planteo cosas La verdad Pero bueno ¿Tú eres parte de mi rutina En el curro? Si lo dejas Te parto a las piernas Estás advertido Si, 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 si Lo sé Si es que Yo no concibo Tíos Yo que sé Un Youtube Sin A ver No es que No es que lo consuma Ya a día de hoy Pero en la época Tíos Que yo veía 24-7 Woolly Rex Call of Duty Salía de casa Me había gameplay de Call of Duty Me quitabas un gameplay de Call of Duty De Woolly Rex Mierendando Y ahí me rayabas Imagínate que me borras hasta el canal Me quitas Los vídeos Y me quitas el canal Me rayas No me entra en la cabeza No puede ser Y yo saber Que están esos vídeos ahí siempre Por si algún día apetece verlos Me parece bestial ¿No? Y Y de la misma forma Que a mí me pasaba con él Entiendo que habrá gente Que también le pasa conmigo Han conocido Youtube Con los gameplays De Need for Speed Y llegaban de casa A verse la serie Del undercover Por ejemplo Oye Aquí habrá que entrar otra vez Esto Para lo del Clue V6 Manda Speed 3 A ver esto ¿Qué tal? Yo streameo No mucho Porque el IPC No es muy potente Honestamente Con 5 viewers Constantes Sería tan fácil Nadie Sé por dónde va Si es que Yo tengo Yo por ejemplo He estado 8 años Con vídeos Con 20 visitas Durante 8 años Yo he tenido 20 visitas En todos mis vídeos Y claro Yo tenía 100 subs 150 200 subs Y yo veía Peña con 1000 Y decía Bro 4 cifras Que mofe Enano Tío Tienes eso Con 4 O sea Con 1000 suscriptores ¿Cuántas visitas tendría? 200 300 Por vídeo Mira que fumada Irme a dormir Y a la mañana siguiente Ver que 300 personas Han visto un vídeo Wow 300 putas personas Claro Esa es la cosa Luego por otro lado Esto es una contrarreloj Ahí me tenía que haber cerrado Un poquito más Luego por otro lado Llegas a 1000 Y dices 10.000 Yo con 10.000 Me pica aquí No sé si me ha picado un mosquito Con 10.000 Yo iba a enseñar la cara Cuando llegue 10.000 Enséñale la cara Porque yo sabía Con 10.000 No iba a llegar nunca Con 10.000 Como ya has triunfado Pues ya te puedes Enséñar la cara Ya puedes ¿Sabes? Porque con Con 500 suscriptores Si te pilla Si te pilla alguien del colegio Se va a reír de ti Me dice Mira que friki Haces vídeos XD Que tonto Pero claro Con 10.000 suscriptores El del colegio ya flipa Dios Mira Enseña la cara Es famoso tío 10.000 Como ha triunfado En la puta vida Llegas a 10.000 Y dices ¿Tú te imaginas Tener 50k? Tío Que fumada Llegas a 50k Y dices ¿Tú te imaginas La plaquita de YouTube? Tiene sentido Pero luego llegas A 100k Y la vida sigue Cuando tenías 15.000 No hay diferencias Tío No hay diferencias Esto es igual 100% igual En realidad ¿Cuántos suscriptores Actualmente en YouTube? 195.000 ¿No? No llega O sea Si no llega a 200.000 195.500 Una cosa así Más o menos Por ahí va Y claro Llegados a este punto Yo veo a alguien Del millón Y yo es que Tampoco lo veo O sea Me medio Tantas hostias Con la desilusión Tío ¿Sabes? De pensar Cuando tenía 100.000 De pensar Cuando llegas a 200.000 Aguida Llegas a 200.000 Y es que es igual Y tengo la misma sensación Que cuando tenía 30.000 Y siento que estoy En el mismo nivel Que una persona Que tiene 40.000 Estoy igual Estoy igual Y el que tiene el millón Está igual Es lo mismo En verdad Es que es lo mismo El que tiene un millón Ya vive seguro Al 100% Tío Es imposible Que no viva de YouTube Seguro que ganará 3.000 euros al mes No Francamente no O sea No y si Hay canales Tíos Con 30.000 Suscriptores Que viven de YouTube Pero porque tienen Un CPM De la hostia Tienen unas visitas De locos Y tal Pero un canal Normal y corriente Como es el caso No Eh Circuito Circuito Contrareloj En circuito Que cojones Con una bicuda Bueno Venlo que amigos Un poquito de agüita ¿Cuánto ganan YouTubers De un millón de subs? Es que Es lo que te comento Es que No 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 es por suscriptores Es por Por visitas Por Por visitas Y tampoco Es tema de visitas Porque Por ejemplo Episodio 1 De Need for Speed and Bound Ha generado Posiblemente 5 veces más Que Me quedo el BMW M3 Al comienzo del videojuego Need for Speed and Bound Pero El episodio 1 De Unbound Tiene 100.000 visitas El video de Need for Speed and Bound Tiene 6 millones Es imposible Claro XD ¿Sabes? XD El CPM Del Del Unbound Yo no sé Está disparado Que es brutal aquello Y el de El del BMW Es mierda Es un CPM De mierda Tío Fluye Hay muchos factores Ahí tú A tener en cuenta Es un modo de juego Raro En realidad Ya veis que No son vueltas Es por tiempo Que curioso Y ganará el que Este en primera posición Al terminar el tiempo Como mola En verdad Esta valla se rompe No lo sé Tíos Entra la curva Pedazo de perro Vale Ahí estamos Lo que os he dicho Muchas veces también No genera la misma visita Que un tipo Que te visita Desde Corea del Sur Y un tipo Que te visita Desde Zimbabue No genera lo mismo No da el mismo dinero Entonces Un tío Que tenga las visitas Que tengo yo Pero ha contenido En inglés Hombre No te voy a decir Que viva a gusto Pero ya vive bien Ya está bien Ya no está preocupado No está preocupado Joder Tú Que pedazo De mierda De curva En español No se cobra tanto Pero bueno No se cobra tanto 25 segundos Esto va a estar Muy Muy difícil 20 segundos Estamos en paralelo Voy a guardar el nitro Porque con las curvas Lo estoy pasando mal 14 segundos Dios Me va a meter Una rubberbandeada Y me voy a quedar loco En la cuenta atrás Ahí en grande Que me pone tenso Uy Esta curva se me da mal Nitro Tira 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 Dios 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 De milagro El most wanted Dos es esto Yo todos los días Llego de la escuela Después de estar Con mis amigos Tóxicos Amigos tóxicos No serán tan amigos Amigo Que no son muy buenas personas Tío Despégate de esa peña Seguimos Tengo que ver Twitch Para despejarme Me divierto mucho Pero ahora Si el explot no va a estar en Twitch No sé que voy a hacer Que no me voy Que no me voy Es importante ese detalle Que yo Me planteo Vean Me planteo otras cosas Pienso en otras movidas Y pienso en otras opciones En realidad Obviamente No tiene sentido No tiene sentido Ya Pensar que este es el futuro Te dedicas a esto 100% Y ya está A vivir A tomar por el culo Que va Ni de puta coña Tiene que haber Otros planes No es coherente Tontito Ha estado gozando No es coherente Solamente Dedicarse a esto Porque Es lo que os comento Cuando eres un Meware Y ves que el canal Tiene unas cifras Muy abultadas Y ves que Tiene un chat Lleno de gente Y tal Dices Hostia Es que ha triunfado Ya bro Que locura Como ha triunfado No Definitivamente no Bueno hay que hacer bolsa Por lo que veo 5k de bolsa De bolsa Si Yo creo que aquí le meto Una toña a esto Y ya está No Debería Debería Venga Gonza tío Hace por pasarte brother Voy a usar aquí un nitrosin Y ya estaría Que me dices de la yantotas Del R32 Que pedazo de mierda Aquí hay modo foto No hay modo foto Creo que no Que pedazo de mierda La auto esculpe Sacando la llanta Hacia afuera Horrible Cositas Que pasa tío Ubicas Ahora te leo Ahora te leo Que se conoce Que hay textaco De hecho se me ha subido Se me ha subido El mensaje Ahora hago esclero Y te leo A ver si consigo escapar Que de hecho No debería de ser Muy difícil Llegar a este punto Porque según mis cálculos Mira 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 Que curvona Cámara lenta Me meto por aquí Y problema resuelto ¿Verdad? Si tiene pinta Si Royal Parpel Eso es bastante Perro Quítate mi camino Coño Eso es bastante Need for Speed World Si habéis jugado al World Seguramente conoceréis Las ediciones Royal Parpel Aquellas Vale estamos ya en modo evasión Hay un policía justo ahí delante Da media vuelta Tío Sea como sea Échate para acá Nitrosin Está quieto Está quieto Uff Hay zonas tíos Para avanzar más rápidamente El cooldown Sin embargo No veo ninguna Por aquí No me lo puedo creer No me ve ¿No? Me sospecha Me ha visto Tú Es que me ha escuchado El R32 Como suena Tú Que suena Gurdo Gurdo Con O Con U Vale El callejón El famoso callejón Vamos para adentro Ahí está Wolfo Ala A ver que me decía Tío Lubicas ¿Qué dice Lubicas? Estas semanas Estoy madrugando Por cierto Se me ha Roto un poco Funciona el XD Así que a ver si me pillo Uno nuevo Ah pues mira que guay Tú Lubicas Perfecto Si te pones a jugar Yo que sé Por ejemplo Al Al Carex Drift Y te gano Porque objetivamente hablando Soy bastante mejor que tú En el Carex Drift Entonces si te pillas Uno nuevo Pues bueno Seguirás pillando Si me pillo un ordenador Mejor Jugaré mejor Vas a ver a Lubicas Vas a ver a Lubicas Que es muy malo Independientemente del ordenador Y vais a ver como estoy Un pasito por encima Como es habitual ¿Qué pasa mosquera tío? 3.50Z Bronce Una persecución De al menos 3 minutos Joder Que esencia mosquante Tiene esto Como me mola Como me mola Como que Highway Battle O estos Ah no Esto es un Es un Vale Es un No me va a salir nunca yo Un consejo random Vale Sin más No tiene nada que ver Con la misión Vale Tenemos que estar 3.000 Y nos piramos A ver como la han modificado Kit de carrocería Típico Sin alerón Curiosa propuesta Las llantitas que son Un Agwork Pueden ser Un Agwork Creo ¿no? No este me da autosculpt Te diría yo Consejo random Si 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 Tal cual Oye Aquí tendremos También el famoso Estadio Dios Para meterle ahí Una buena toña Y Esto no se rompe ¿no? No lo sé Y evadir a los policías Bueno evadir Asesinar Vamos a hablar con propiedad Asesinar a los policías Del tío Creo que no Creo que no hay estadio Tío en esta versión No tiene pinta Pero bueno De todas formas ahora mismo Va a ser simplemente Cuestión de gozar Ir circulando Hacer bola Vale Hay que hacer bola Aquí detrás Uff Tenemos dos pausas Ahí delante Que me gozan mucho Sinceramente Os diría de Estar dando vueltas Alrededor de esta zona Y así conforme pasen Estos dos minutos Asesinamos la bola ¿Vale? La bola aquí La bola de humanos ¿Qué es eso? Vale Un local XD Quita 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 De mi camino Pedazo de perro Quita 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 Hijo de puta Tenemos una Una torre De comunicaciones Vale Pues nos vamos a quedar Por esta zona Coño Está duro Lo quería asesinar Mucho Un local de zapatos Del GTA Bueno Algo de eso Será ¿De la bola? No sé si el único que piensa Que el alerón cuadrado Del 950 Es lo mejor que le pudo pasar A la Nissan Si tío A mi no me molan Nano No me molan Alerones De aftermarket O alerones Nismo Para 350 Y para 370 No me gustan Tío Me gustan alerones A mi calvo No me mola Como es esta unidad A mi calvo No me gusta Me gusta que tenga alerón Pero alerón De la versión Normal Del más básico No El más básico Que es sin alerón Le falta algo Le falta algo La verdad Pero un Un alerónismo Dios A mi no me convence Una mierda A no ser de que te pilles Un 370 Nismo El V2 En concreto El V2 Que ya tiene la cola de pato Integrada No es una cola de pato Es Podríamos decir Que es una especie De maletero De puerta de maletero A otra viesa ¿Vale? Ya tiene esa puerta Del maletero Que hace la curvita Para arriba A mi eso si que me gusta Un poco más A mi eso si me gusta Un poco más Bueno 27 segundos Vamos a Apañar la bola De humanos Si os parece bien Bueno no se si por aquí Habrá otra pausa No parece ¿No? ¿Hay otra pausa o no? Debería de volver Al sitio donde estaba Porque ya deberíamos De empezar a plantearnos Escapar ¿Qué cojones? ¿Por aquí? Mira como han apañado esto Me piro ¿Eh? ¡Dios! Vale Y nos escapamos A ver si somos capaces Va Necesito la pausa De persucción Mira que he estado En ese barrio Tú dando vueltas Para ver si con suerte Conseguíamos Asesinar todos En esa ubicación Sin embargo se me ha pirado La olla Me he metido por aquí Con la idea de Encontrarme otra pausa Y me temo que no Me temo que no Me temo que sí Venga tontito Espabilando Máquina ¿Qué pasa lobo tío? ¿Que me voy por ahí? Un nabo Como se le ha liado ¿Eh? El dais Y a partir de aquí Nos escapamos Sí Pero tengo una mala noticia Y es que me temo Que no va a haber Una zona para Que avance más rápidamente El cooldown Ya lo veis Es ir por la autopista Y ya está Lo bueno es que tenemos El sensor de policías Aparentemente Están detrás nuestra O sea que podemos continuar En esta dirección Que no debería de pasar nada Sí que pasa Sí Frena 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 Cabrón Frena Frena Madre de Dios La cae ahí liada tú Giro un jota Y nos piramos Oiga Esa tontería Cuida 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 Estamos tíos Muy bien la mierda Perfecto Esa tontería De la antena Te propensa Cambios de pesos En la izquierda Me rindo ¿Cuál es la adivinanza? No me he enterado No me he enterado No me he enterado Clay Tío Lo siento Claymore Perdón Claymore Recuerdos de Carbon Domina la ciudad Ya ves tío Ya ves eh Que ahí también era Rockport ¿Cómo se llamaba tío La ciudad del Carbon Domina la ciudad? Les tenían otro nombre tío ¿Qué era? ¿Sunset City? ¿Sunset City? No Coast Coast City tío Qué locura ¿Sunset City? ¿Qué coño es? ¿De dónde se ha caído yo Sunset City? Eso me lo he inventado ¿No? Que flipas Simplemente lo que flipas ¿Esto qué es? Oh Asesinar Hostia Con un 300T No tiene sentido No tiene sentido Ya ya No era muy coherente Sunset City Y era siempre de noche No era muy coherente Es cierto Pero bueno ¿Había costas? En Coast City Alguna costa habría ¿Qué cojones? Vale Mi cabeza no lucía así El 300T No te voy a engañar Asesina a 5 policías Si te rayas Hago una bola ya Mira Vení para aquí Vení para aquí Hijos de puta Vení para... Hijos de puta Vení por aquí Espera O por aquí También me vale Que he visto que por aquí también hay otra 5 Bueno, espérate que asesino al departamento de policía al completo ¿Dónde está? ¿La movida esta? Que no sé qué mierda ha reventado No sé enano Ya se apañarán 5 Lo que te digo Asesino a más de 5 yo creo Ah, no, no Han sido 5 exactos Hostia, pero hay muchos aún No he conseguido matar a todos Vamos a meternos en esta dirección Que aparentemente había otros Voy al coche de casa, tíos Bueno, a ver La pintura claramente no es de casa Pero por lo demás No tenemos ningún kit Ni ninguna llanta Ni nada Y por aquí era ¿No? Donde había otras pausas de persecución ¿Verdad? Ahí está Voy a frenar un poquitín Voy a levantar No me gusta jugar con cabeza En este modo de juego, tío Cosas que no son coherentes No es una persecución normal y corriente ¿Te quieres escapar siempre? Pues no Need for Speed ya sabéis Que no siempre te quieres escapar Vale Ahora estamos solos Solos a medias El de detrás me ve Y el de delante no lo sé El de... Es que no lo sé, tíos ¿Qué hago? ¿Lo espero o no lo espero? El otro Quita, coño Creo que no me ve Vale, se ha quedado allí Vale, pues voy a asesinar a este tipo Y ya está Y ya me voy No, no, no No le des, no le des, no le des No le... Es que claro Es que no le des Porque creo que estaba muy lejos Y a lo mejor no hacía afeito Me estás agobiando, por favor ¿Me puedes respetar? Muchas gracias, amigo Un saludo Mira qué puto es un normal Tira para que va No me vayas y me tienes contento Pedazo de mierda Puzando Hidratación Vale, va Voy a ver si me hidrato Pero antes Voy a ver si me escapo Vale Viene peña Viene peña Aléjate de aquí, tú Que te he atascado tú En mi propia trampa Vete, vete, perro, vete No tengo nitrosín Ahí hay un cooldown bueno, eh Eh, cómo me mola Este modo de juego, eh Qué pena, tío No nos hemos pasado la mierda Esa del Clio No consigo llegar al cooldown Pero en principio Creo que esto ya está completado, eh Tiene muy buena pinta Vamos a canjear esa hidratación Ahí está Es cierto, eh Es un poco Vanessa De Mind the Loop 3 Este color Bueno, es que no sé Si el color hace Hace justicia Al verdadero color Que debería de tener Porque yo os digo Que tengo la teoría De que aquí en emulador Se están viendo un poquitín más Más claro De lo que debería Tíos, vamos a jugar en Wii, eh Vamos a jugar en Wii Voy a hacer un directo en Wii No en emulador No, no Vamos a jugar en Wii Que yo esto lo jugaba en Wii Vale, hemos llegado al final Al final de las medallas de bronce Vamos a pasar a las de plata Te hago, tío Reintento esta movida Voy a reintentar una vez más Quiero jugar en Wii Lo tengo por aquí en principio Me cago, tío Me cago, tío Es literalmente El último videojuego De la torre Es una torre En los juegos de Wii El de abajo Paso Hostia, me han cambiado Los rivales ¿En serio? Coño, pensaba que Me los cambiarían Pues eso Para jugar con bando Yo creo que incluso Debería hacer un directo En el comedor Me planto en el salón Me pongo en la Wii Y jugar así, tío Pues está muy tocho eso Lo que no sé Si puedo Capturar la Wii Dios ¿Puedo capturar la Wii? Qué buena pregunta La Wii no tiene HDMI Pero ni de puta coña No lo sé, tío No lo sé A lo mejor puedo jugarlo En emulador Si no me equivoco En emulador También puedes jugar Con el mando de la Wii Te hace falta un adaptador Y ya está Creo Me parece, me parece Pero bueno En el crío es bronce Lo es, tío Lo es Vamos a reintentarla A ver qué pasa A lo mejor al cambiar Rivales ni tan mal Uy Qué perro, tío Madre de Dios Menos mal Menos mal Que hemos tenido suerte, tú ¿Has dado cuenta Cómo hemos atravesado Lo has La gasolinera, tú? Los trozos de mierda Que habían caído, eh No Sí que existe capturador Ya, tío Pero creo que me sale más Rentable Eh Comprar un adaptador O comprar una capturadora Tío Definitivamente Vaya merendola Sin plomo Hostia Esto es más difícil Que antes A lo mejor es un poco RNG, ¿no? Que te salgan unos rivales Que te valgan Y ya está Yo qué sé Con potra Vayas a correr Contra Tres semicudas Y a lo mejor Casi de broma Es esa Desde cuando hay nieve En este juego Había hielo ahí Creo, ¿no? Un reintento más Pero un reintento En condiciones Si os parece bien ¿Salimos bien? Nada ¿Qué hay ahora? 0 a 33 A 80 Y FD Que no veas tú No veas que tres legendarios Me han metido Oiga Qué movida tú Pero bueno Con potra Recuerdos de Clutch The Need for Speed Os tengo que decir Una cosa, amigos Yo De manera No irónica Utilizo la palabra potra No la frecuento mucho No la frecuento mucho Pero yo la puedo llegar a decir La verdad Es una realidad, ¿eh? Tiene que potra, tú Para nada ¿Sabes? Yo también Vale, no estoy loco entonces Me gusta A ver cómo salimos ¿Salimos lentos? Es cierto Salimos a poquita velocidad Es verdad, ¿eh? Tenéis razón Hay que evitarla Bueno, ya No sé si lo voy a intentar esto De todas formas Por alguna estrella razón Que desconozco Creo que es por el parche Que le he metido al juego Lo tenemos todo desbloqueado O sea que Podemos pasar a la siguiente misión Haciendo como si le hubiésemos pasado esta Y ya está, ¿sabes? O sea Es que por un lado A mí potra Me suena a ¿Qué pasa, tronco? ¿Sabes? Me suena a Bro Espabila, nano ¿Sabes? Me suena un poco a eso Pero Por otro lado Es parte de mi lenguaje No De forma habitual Pero Yo te puedo decir potra Yo te puedo decir potra La verdad ¿Qué pasa, tron? Soy José Sam me ha dicho que te cuide José ¿Qué será de ese hombre, no? ¿Qué será de ese hombre, tío? A saber, nano Pero bueno A mí me hizo mucha gracia No me la hace pasar esta misión Sin más No me la hace pasar Me la pela, tío Me la he pasado, ¿vale? Continuar A mí me hizo mucha gracia Porque Una tipa De mi trabajo Me decía que yo hablaba En moderno Y yo ya, tío No sabía ni cómo hablar ¿Qué es hablar en moderno? Claro, es una señora Es una señora Me lo dijo Dice Es que tú hablas moderno ¿Cómo que moderno, ya, no? ¿Sí o qué? ¿Qué es? Es moderno, tío El juego que más veces te has pasado, ¿eh? ¿Qué te sabía decir, tío? Posiblemente un... Hemos repetido Rx7, tío ¿En serio? ¿Qué cutre soy? Voy a meter un Rx7, tío La serie de desafíos del Carbon y del Most Wanted no se repetían coches, tú Pero bueno Bastante buen atajo, no te voy a engañar Es muy buena idea La siguiente curva lo pillo Pues yo creo que quizás el que más ha pasado estará por ahí, ¿no? Por Underground 1 Midnet Club 2 Por ahí tienen que estar los tiros Esto es decir No es mal atajo este Creo que ¿Sabéis lo que pasa? En curvas de este palo En realidad Nos rentaría lo mejor Un... Un poquito de ralentización del tiempo Yo creo Esa sería bastante, bastante buena Pero bueno Claro, decir potra no es Decir potra no es de moderno En realidad ¡Hostias! Cuando te crees que has metido un toño en extremo Llega este tipo, ¿sabes? ¿Lo han visto? Y encima creo que era un 300C Lo cual Agraba mucho la situación Porque ver volando, yo que sé Una bicicleta Pues ok Pero ver volando un 300C cositas, ¿eh? ¡Ja, ja! Vale, lo que os decía, adiós Hay que... Hay que abusar un poquito más De la ralentización del tiempo No lo tengo metido dentro de mí Lo de usarlo Si lo uso es porque pienso Digo, hostia Tengo que usarlo, ¿sabes? Pero no me sale de forma natural A lo mejor si no comento, sí Si no comento, puede ser que sí Pero cuando estoy aquí hablando Hablando de movidas Eh... Viendo el chat y tal Se me va Como que no me da para todo la vida Mierda, no he pillado la tajo otra vez este Bueno, no pasa nada Esta misión en principio calculo Que la deberíamos de poder pasar Sin muchos problemas A no ser de que De repente el Rubber Banding Me envíe un mensaje Por Javo Y me ponga XD, vas a gozar Entonces en ese caso, pues sí Sí, sí, sí Ahí hay que utilizar La ralentización, sí, yo también Oye, ¿cuál es la curva traviesa? ¿Era esta? ¿Puede ser? Puede ser No entiendo qué mierda hicieron las físicas en este juego Esta es la curva seguro Pillo Pillo, pillo Pillo pero menos Yo te voy a decir una cosa Me gustan menos las físicas de Playstation 3 Que las de Playstation 2 Imagínate lo que te digo A mí no me parecen mal Son unas físicas guay Bien, sin más Sin más No te puedo decir más No te voy a decir que son mega legendarias Pero tampoco son Unas físicas que no te permitan disfrutar del videojuego Yo puedo jugar a este juego sin problemas De hecho te diría que son las físicas del Monster Hunter Tío, en verdad, ¿no? Tampoco hay tanta diferencia Puede ser que Cambie algo Pero no mucho, ¿eh? A mí me parecen agradables Las del Undercover Playstation 3 Si así no las trago, tú Es así que no las trago Pero esto Mira el movimiento Mira cómo se maneja Mira cómo se mueve la suspensión Por ejemplo Cuando tomas una curva O por ejemplo Si hacemos un derrapinche Vamos a derrapar Mira No está mal Bien Bien, bien, bien Se deja jugar Aquí Con radiación del tiempo Un soltito Bien A mí me desagrada Me desagrada Que miren el qué La toña La toña es Algo que puede ocurrir En cualquier momento en directo Hostia, me fliparía, tío Hacer una curva Mira, mira, mira ¿Vais a flipar, eh? Mierda En mi cabeza Me iba a poner a dos ruedas Y iba a hacer la pared ¿Sabes? Mejor no os explico Lo que iba a hacer Porque Si no me decís Tú estás flipada, ¿no? Tú estás diciendo, tío Letoñón Lo llamaremos letoñón ¿Eso de dónde era, tío? Ay, que me equivoco de botón ¿En qué juego salió? En algún directo salió eso, eh Lo de... Esto es arte O lío sobre lienzo Lo llamaremos letoñón Hostia Tío, qué mierda de curva, oiga Pero bueno The Unbound, es cierto The Unbound, puede ser Vale, amigos Tenemos esto ganado Es que, tío ¿Por qué esta carrera Así la del Clio, no? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué hay que hacer Para pasar esa misión? Lo que os digo Porque lo tenemos Todo completado Gracias al parche Pero ahí ahora mismo En el modo de juego De cabo por vueltas No podría participar, eh Hostia, es raro Es raro La verdad es que Esa ha sido una de las frases Más míticas de la historia Yo no sé por qué Esa frase ha calado tanto Bueno, a ver Sí, lo sé Es una frase bastante heavy La de ¡Eh! Ese tío no va a la cárcel ¿Sabéis por qué? Porque está muerto Si recordáis Hot Pulse Y Remastered Diría yo, ¿no? Cuando asesinamos a alguien Siendo nosotros policías Es cierto que esa frase De vez en cuando sale, tío Por los comentarios Eh... Es el 65 Mira, este sí que es nuevo Este sí que es nuevo Hostia, pero esta misión También era una pedazo de mierda Guapa, eh Esta misión no me ha molado nada Adiós No me ha molado nada antes Que la hemos usado La hemos hecho, perdón Con el RX-7 De hecho ¡Adiós! Mira quién me ponen por aquí Mira, a ver si te quitas Imagina 180 metros otra vez, eh Oye, otra vez estamos Con un coche Que corresponde a la misma crew Sí, sí Que el 300C Que hemos utilizado antes ¿Pero esto qué cojones es? ¿Esto es porque está bugueado? Es raro, ¿no? Que te den dos coches Pintados igual Es extraño Oye, tío ¿Podemos dejar a alguien vivo? Nada, nada, no Hasta el Viper, tú Cositas, eh ¿Pensáis que dependiendo De la versión Habrá unos desafíos u otros? Porque estamos jugando La versión NTSC La PAL Tendrá Yo creo que no, ¿no? Será todo igual, en verdad Quiero pensar, eh Tengo también el PAL Si me da mal Ahora me pongo La versión PAL Y jugamos al PAL A ver qué cojones pasa Pero yo te diría Que no debería haber Cabe la puta madre Tú me has aparecido En la cara, tú No debería de haber Diferencia ¿Qué cojones? Le ha dado un líder Antes de que me adelante Ponía Hoyle Está en el líder Y aún no me había pasado Es como que el videojuego Ya lo daba por hecho, tú Lo asesino, lo asesino Ah, mierda Digo, me coloco delante Le lanzo la pirula esa ¿Qué va, eh? Hostia 4 minutos 50, eh Nos quedan todavía Es una misión larga, eh Larga de cojones Qué temida, eh Por cierto Qué buena banda sonora Tiene, eh El undercover Qué locura Qué mofe Toda la Buena banda sonora Que tiene Y todo lo malo que es En otros aspectos Qué pena, eh Es que literalmente El undercover Podría haber sido Trilogía legendaria Most wanted carbon Y undercover Pero es que el undercover No está al nivel Es que no vale, tío No vale, nano Le faltan cosas Que la ambientación Mola mucho Sí Que el lore Mola A mí no me termina de convencer Pero bueno Al menos es original, ¿no? Policía encubierto Es que, tío Lo de ser un sapo El juego consiste en ser un sapo ¿Sabes? Pillo, eh Pillo No cuenta prostit O sea Me refiero En Videojuegos De coches De Need for Speed Mundo abierto Tal, ¿sabes? Ve También También podría contar Un También podría contar Un 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 Shift Un Shift Por la puta cara, ¿sabes? Un The Run También es de Black Box Pero no, no vale No vale No me vale Es otra esencia Es otra movida También podría valer Un Hot Pursuit 2 También es de Black Box Un Hot Pursuit No vale Yo estoy diciendo juegos Del mismo rollo Al final es toda la misma esencia Que un Most Wanted 100% la misma esencia, tío Pero es que No, tío El Most Wanted Desprende calidad Y este Desprende mediocridad Y es todo lo contrario Es que es la cosa, tío Es que es la cosa Trilogía calle G Me gusta Buena forma de decirlo Mira, tío Que nos quedamos cerquita Ya en este caso Estoy pasando un poquito, eh De la parte de arriba Porque utilizo el nitroso Y me recorta A cuantos habrá colocado, eh Es que no veo Es por eso más que nada Mira, mira Que se sigue pirando, tú ¿Asesino? No, no Lo asesino con esto Lo quería hacer antes Pum No se la ha comido, creo, eh Que temo Otra vez La verdad es que Es difícil, eh Y además depende también Mucho de gustos Depende también mucho De nostalgias Depende mucho De lo que viviste en la época Son muchos factores Pero Aún con todo eso Es difícil de cantarse Por una banda sonora, eh De la saga Undercover Es que es bestial, tío Es que es bestial Pro Street Es que es bestial, tío Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido De verdad que no ¿Me lo fundo? Nada, tío Cover Bandit Un poquitín de Carbon La de Carbon A mí me mola mucho El problema de la del Carbon Es que apenas la escuchas Durante el videojuego Quita, quita, quita Me prefiero chocarme Con el coche del tráfico Que con el Viper Que el Viper pesa más Los coches del tráfico Que veis que son de papel Hot Pursuit 2010 No tiene sentido Hot Pursuit 2010 En cuanto a música No hay una mala, tío Need for Speed Nitro Qué pena, eh, tíos Qué pena que no toda la gente Haya vivido el Need for Speed Nitro Porque la banda sonora De aquel juego Está tan infravalorada, tío Pero tan infravalorada Claro, está infravalorada Porque la peña no la ha escuchado ¿Por qué? Pues por lo que os comento, ¿no? Factor nostalgia Es que es muy importante Es muy importante Pero es que la banda Sonora del Need for Speed Nitro Está a la altura De un Prostrit De un Undercover Y demás Es que es del mismo palo, tío Decidme una canción mala Del Nitro ¡Guau! No se puede, eh Una canción mala del Nitro No se puede, tíos Qué curioso Unbound Buenísimo Que no, pa' que no Que no, hombre, que no Es que no tiene sentido No, ya, coño A ver si se muere, tío Este tipo, eh ¡Se muere! Nah, pero es que ahora Rubén Bandín Fijaos, fijaos Ni se ha enterado, oiga Madre de Dios Ni se ha enterado Detalles ¡Maso, maso, maso, maso! Oye, ha habido, tío Un... Quitad, quitad Quitad, putos inútiles Quitad de mi camino Pedazo de perros Johnson, ¿estás viendo eso? No hay nadie inteligente En esta ciudad Eh, ha habido, tío Una plaga de vídeos de... Need for Speed Soundtrack Old VS Unbound Bestial, eh No se, seguramente Os habrá salido un montón De vídeos En recomendados Conforme entráis a YouTube Que te ponen Comparación, a lo mejor Un temita Del Most Wanted Comparación Un temita Del Unbound Es cierto que buscan El peor tema Del Unbound Es cierto que buscan Eh, Disturber Decadence De Most Wanted Y como que Pronuncian un poco más todo Pero Hay un montón de vídeos De ese rollo, tío En realidad Pero bueno Hasta luego Un saludo Muchísimas gracias Por flanerme la puta cara Te lo agradezco Enormemente, amigo Te asesinaría Si es que te tuviese delante Pedazo de puta perro Subnormal Oye, esto es un circuito, ¿no? ¿Qué po...? Uy, casi perdemos ahí Ya sabéis que chocarte Con un camión es perder Es un circuito, ¿verdad? Porque creo que por aquí Hemos pasado antes Queda un minuto 45 Tenemos que estar delante Sea como sea El Unbound Tiene tres o cuatro canciones Buenas Sí, por ahí va ¿Qué pasa la vid, tío? Por cierto Te he visto ahí de reojillo Claro Es que esto es una cagada Porque el camión Para mí Es un himo de palmar Pero para este tipo El camión Es que da igual Porque se choca con él Y continúa como si nada Que es un problema Mira qué pasada me acaba de hacer Oye, acabo de atravesar un tipo, creo, ¿no? Bueno, sin más Qué pasada me acaba de hacer Queda un minuto Tengo que estar delante Sea como sea Que luego está la teoría de que Mira, mira, mira 180 Pero hasta ahí No llega a 180 nunca Está luego la teoría, tío Como os digo Que a lo mejor Llego al final del tiempo Y no gana el que está delante Es que puede ser Que llegue al final del tiempo Y que me diga No has conseguido ganarle En cinco minutos Reinicia Qué miedo, tú Qué miedo O sea, no es cuestión De chocarte con el camión Es que es cuestión De chocarte con el camión O con su remolque Cualquiera de esas cosas Nos puede joder Gano, 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 gano Hombre Hombremente gano Lo tenemos Wow La falta de 42 segundos Lo hemos hecho Menos mal que no hemos conseguido Menos mal que no hemos conseguido Perdón Eh Llegar al final Porque no quiero investigar No quiero investigar eso Si ves las estadísticas Eh Del rival Al final de la carrera Puedes ver su velocidad Punto 9 Y un clio 720 Hostia, ¿en serio? Ah, pues lo vamos a investigar ahora Vamos a correr aquí En R34 Me dan R34 Eh Modo de juego de mierda Eh Esto no me lo he pasado antes Con el clio Vamos a ver aquí Qué nos pasa ahora A ver si hay suerte, tíos A ver si hay suerte De Lanbound Hay una canción Tipo trap Ruso Tremenda Y otra del mismo rollo Las de ASAP A mí esa del ruso Tío A mí no me mola Está bastante sobrevalorada En mi humilde opinión Tío, ¿por qué están todos así tuneados? No entiendo Creo que es un bug No es normal esto O sea, uno así aleatorio Puede ser Pero no Hostia, ¿cómo suena esto? Adiós Adiós El RB26 Oiga Qué detalles Está troleando Ya es el tercero Que nos sacan así Bueno Tengo expectativas En el R34 No os voy a engañar En un primer instante También las tenía del clio No es un clio de mierda Es un V6 Es un clio gordo de cojones ¿Sabes? Y he pillado bastante Vamos a ver aquí Qué ocurre De todas formas Ya no es que tenga expectativas Del R34 Rosa Recalco Lo de Rosa es importante Sino que también tengo expectativas Del circuito Como me ganaron Clio V6 Yo termino directo Y es que el circuito Como podéis comprobar Tiene bastante presencia De curvas Muy cerradas Y eso nos viene Que te cagas Porque Esta peña De vez en cuando Frenan de forma incoherente En las curvas Más pronunciadas Y ahí es donde nosotros Podemos sacar Partido ¿Sabéis? Creo que esto es pasable De hecho En la misión del clio Rara vez estábamos En primera posición Ahora estamos En el primer puesto Nada más Comenzar Me bola Midnight purple Ja ja El midnight purple Que te llega De aliexpress Hostia tío Que random Es extraño Es extraño De hecho Por curiosidad Buscaré en youtube Cuando termine este directo No Sabía yo Buscaré en youtube Cuando termine este directo Estas misiones Serie de desafíos Playstation 2 Undercover A ver que sale Para saber Si es cosa mía Tío O si a todo el mundo Le toca a estos coches Con esta modificación Porque es que es curioso O sea Si fuesen 3 de color negro ¿Vale? El 300C El SL65 Y el R34 Me extrañaría Pero no tanto La verdad Porque un negro Es un coche Que queda bien O sea Un color que queda bien Para cualquier coche Pero Que unos desarrolladores En las oficinas Hayan llegado a la conclusión De que Este color es el ideal Raro Sinceramente Raro Raro En un momento dado En un coche Lo podría llegar a comprender 3 tuneados igual No, no No es normal Está siendo extraño Definitivamente Pero bueno Color chicle De 50 centavos Es un poco eso Si, si, si Es cierto Es cierto Un poco chicle boomer ¿No? Oye Eso existe todavía Tios Siempre he querido hacer Maldades Con el chicle boomer Una de las ilusiones Del mini explot Era meterse uno entero En la boca A ver que cojones pasa Yo creo brother Que te metes El rollo entero ¿Sabes? ¿Sabes lo que es el chicle boomer? Ese Que era el rollo entero Ese que ibas Que malo estaba Fuera coñas Te comes un trozo Y literalmente Sabía A pedazo de grandísima Puta mierda En menos de 30 segundos No duraba nada Tío El sabor Que locura Que locura Normalmente un chicle Tío El sabor Le dura 20 minutes Lo del boomer Es mofe Lo del boomer Son 30 segundos Yo no he visto un chicle Mal, mal En mi vida La primera sensación Es buena Pero lo demás Tío Y lo que os digo Yo creo que te metes Todo el rollo en la boca Lo masticas durante una hora Y tu cara se convierte En el personaje del minecraft ¿Sabes? Musculizas Tío La mandíbula De forma Tío Que Te dan de comer Carne Y bro Y realmente Lo que va por tu esófago Es bebida de carne De todo lo que la has triturado ¿Sabes? Gracias a las mandíbulas Que tienes Por haber comido Un chicle boomer entero Porque es que eso Tiene que ser legendario Tío Gigachal Es que es esa ¿Era droga? ¿Sí? Yo es que lo comí poco Tío Yo un poquito La verdad Pero siempre Tuve la ilusión De Que no puedo decir La frase Tío No puedo decir La frase Tío No puedo No puedo decir La frase No Que me sacáis clip Y luego me mareáis Neno No puedo No puedo Por el culo Por el culo El chicle La voy a decir Me la pena Si es que no soy famoso O sea Que no os preocupéis Siempre tuve ilusión De metérmelo Todo entero Largo Todo el chicle boomer Importante Cabrones Todo el chicle boomer Coño ¿Qué cojones Acaba de ocurrir? ¿Qué cojones? Hacemos un chiste Sexual Y automáticamente El skyline Se ha puesto En posición Quiero procrear ¿Qué coño? Esto siquiera me lo esperaba Amigos Vamos a ganar ¿Vale? Es importante Es importante Porque son más de 5 minutos De prueba Hostia Que temón Y no quisiera yo palmar No quisiera yo palmar Y no sé Cuando está la meta Oiga Pero Si le da por activar El maxi nitroso Perdemos mucho Hostia Las 2 menos 25 Tú como pasa el tiempo Me gana Me gana Me he puesto nervioso Amigos Nitrosin 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 Dios Lo que tengo Ya acumulado Importante esta curva Que lavarla Porque antes Nos habíamos comido Ahí el pico De la curva Como la hemos clavado Déjame me pongo A clavar curva Si no paro ¿Vas nitrosin? ¿Dónde estaba la meta? Dios No me acuerdo 6 minutos de prueba Estoy bastante denso Llegados a este punto Toquecito al muro Correcto ¿Quién es? Dime que es el Clio Ah No tiene huevos No tiene huevos En el Clio Es que ya he dicho yo Que si me ganaba el Clio Cerraba streaming Un obelisco Por ahí ¿Sabes? Dios Yo creo que la meta La han movido de sitio ¿No? ¿No? Que estoy flipando ¿Eh? Ralentiza el tiempo Dios Que buen consejo Acabo de leer Como me he guardado El nitro ¿Eh? Que raro era SRX8 Con todo el kit Y toda la movida Pero sin alerón Y con las llantas de casa Era extraño Era extraño Bueno Esto lo tenemos Obviamente lo tenemos ¿Cómo no lo íbamos a tener? ¿Qué pasa? La CBV Era el tío Eh Se me olvida Tío Se me olvida Lo de ralentizar el tiempo Y es cierto Que nos hubiera venido Bastante guay Sobre todo Para la curva esa Que he dicho Hay que grabarla Tal Me ha metido un toño Un legendario Pues eso Por aquí tenemos Esta misión No me acuerdo El modo de juego Lotus Elise Vale Al menos no se repite En coches Tíos Que es que En un primer instante Me rayaba un poco Cuando he visto El RX7 Que se repitieran Que se repitieran modelos Y solamente Ha sido el RX7 Y nada más Coño Un daverito Aquí al lado Joder La preparación tenemos Si parece un Genesis Venom A ver como pírula Tiene buena pinta El Lotus Normalmente Los Lotus Funcionan muy bien Funcionan muy muy bien Tienes pensado Ser padre Me decís Hay que terminar Con este ADN Fallido Amigo Hay que terminar Con este Amigos Vamos a reiniciar ¿No? ¿Se conoce? Ahí está Sí XD Tío Que no Coño Que me chapan El streaming Este Tío O sea Que me ha bugueado ¿Estoy ganando yo O está ganando él? Me piro Vale ya está Ya está Vamos todo bien O sea me van a chapar El canal Tío Oye Estáis flipando Con Twitch ¿No? Hace poquito tiempo Se filtró Se filtró ¿Sabes? Se filtró Eh Vi por Twitter Hace poquito tiempo Que una tipa Se dedicó A Como decís vosotros ¿No? A A tener pensado A ser madre En directo Y Twitch Se le dijo No, no Cuidadín Eso no se hace No seas mala Fin Bro 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 Aquí algo está mal Esta plataforma Aquí algo está mal Aquí algo está mal Porque Yo aquí Digo ciertas palabras innombrables Y a lo mejor me quedo sin canal O sea No sé No sé quién coño tiene aquí La bala de medir Pero esto es extraño Esto es extraño Tío Yo lo vi por Twitter Y me quedé loco Me quedé loco Tío Y lo hizo más de una vez Es que es esa Es que además lo hizo más de una vez Qué mofina A ver Entiendo que es cuestión de caer en gracia O algo de eso ¿Sabes? Tienes que llevarte bien Con las personas que tienes que llevarte bien Y ya está Más o menos Algo de eso tiene que ser Bueno El coche no funciona nada Por cierto Este coche va mal Va mal Hombre En curvas va bien Sí En curvas es agradable Pero es que El RX7 en curvas también va bien Es que va bien cualquiera yo creo Menos el MQDA que hemos usado al principio Que era bastante XD Todo lo demás se deja manejar Pero velocidad punta Un saludo hasta el siguiente vídeo Sí, sí Genese y Venom Edición Light Algo de eso Sí Además estoy compitiendo con un coche Que es literalmente El concepto opuesto Un trasto que en recta Seguramente me funde De hecho ya viene a fundirme Pero que luego en carretera de monte No debería de hacer nada Ganamos ¡Ey! Se ha toñado Pero no ha sido lo suficiente Tíos ¿Pensáis que puedo Enchufarle una pausa de persecución? Qué movimiento este Acabo de hacer Eso no se lo esperaba el Champion Qué temor ¿Hago travesuras por aquí? ¿Esto se vale? ¿Sí, no? Hasta luego Qué mala venda ¡Me voy, me voy! ¡Me he ganado! Hostia Esta es la zona cheto Ahí se trona La zona del laberinto ese Ahí se le va la olla Ahí se le va la olla Continuamos Recuerda que Twitch es una empresa gringa Y los gringos no disparan Para su propia cancha Menos si eres mujer Pero si eres hombre Y no eres de USA XD Este modo de juego No sé No es de quién se aleja más Sino que tienes que huir tú Claro O él Es el que huya Es el que huya Pero también es cierto que hay tiempo Entiendo que Lo suyo es estar en primera posición Cuando se termine el tiempo Un caiman ahora ¿Vale, tíos? En un sprint normal y corriente Me gusta Definitivamente Esto además va a ser rapidito Vamos a ver si está modificado De una forma guay Spoiler El rosa Y... Y qué hago Es que no sé si por gusto Dío Y por orgullo Eh... Quiero completarla del Clio En verdad Vale, no es rosa No es rosa, amigos Pero tampoco se ve de colores Es que claro Este coche ya os digo que Es muy probable que sea un amarillo chillón Amarillo chillón gana muchos puntos Pero es que Es que se ve mal Es que no existen los colores chillones En este En este juego O al menos en mi versión Pero bueno Es que es color orina Es que se sale la movida, tío Se sale la movida Tiene potencial Pero no Que lo mismo que le pasa a la orina En la vida real, ¿no? Tiene potencial Pero sí ¿Cómo con él? Acabo de decir, tío Qué mierda, tío Si es rosa Es el momento de dormir No, no, no A ver si con suerte No hay más rosas, tío Colorina Juego de piña Es de una forma bonita Vamos a decirlo así, tío Es juguete Juguete de piña Sí Es el color Es el color Qué miedo Me ha dado siempre este atajo, tú Menos mal Que tiene el piloto automático En principio Twitch baneable Piloto automático Digo, en principio no pasará nada Venga, hasta puto luego Última posición Continuamos Piña, ha sido spawneado Ya te digo, José Ese es tu lore, eh El tío piña El tío piña ¿Qué pasa, José Pín, tío? ¿Cómo vas? ¿Qué tal la movida, tío? Es el atajo de anasco que flipa Yo siempre lo evito, eh Es curioso, porque hoy estoy directo He querido entrar en varias ocasiones He querido entrar en varias ocasiones Con la idea de que De que me saliese rentable Pero qué va, tío Es que te sale rentable Una de cada 15 veces Era un sprint Y como veis Lo hemos conseguido ganar rápidamente Me gusta Me agrada Me congratula Incluso Muy bien Hacemos lo del Clio Tío, es cuando sea en menos 10 Hacemos lo del Clio ¿Vale? ¿Cuántas misiones me quedan aquí? ¿Esta la he hecho? Sí Vamos por aquí Lancer Evo 9 Vale Cuando sea en menos 10 Hacemos lo del Clio Es la misión final Es el boss final Del videojuego Lo volvemos a intentar Y a ver si nos toca en rivales Algo más asequibles Porque es que no veas, tú Nos ha tocado un 350Z Nos ha tocado un 370Z Nos ha tocado Un Skylar Nos ha tocado un Supra Nos ha tocado un FD El Skylar no nos ha tocado Es mentira, de hecho ¡Hostias! Pero qué petardazos Pega no al cambiar de marcha Esto, tú Esto está flipando 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 Se le ha pirado la olla Ahora no Tiene sentido Hay que hacer salida perfecta Sí o sí Ahí está Ahora sí que lo conseguimos Y como en el most wanted Hay que utilizar nitroso Nada más salir Yo creo que ahora sí Vale, tíos Creo que no tira petardazos Al cambiar Lo que pasa es que La cuenta atrás Suena a explosión Parecía eso, tío Lo de cambiar de marcha Pero no Era la cuenta atrás Normalmente un reloj Es más Yo qué sé Más click Click Pero es que en este juego Que desagradable eres copón Este juego cuando suena En cronómetro Suena ahí Y pensaba que era eso, tío Cambio de marcha Ahí lo podríamos haber solventado Más o menos la movida Utilizando la realización del tiempo Pero la hemos liado De una forma bastante jugosa Aún así seguimos En carrera No sé si por mucho tiempo Hostia, no me suena esta canción ¿Esta cuál es? ¿Qué es? ¿Exclusivo de Play 2 Wii? A lo mejor Da igual Pero yo esta versión También la he jugado mucho No me acuerdo cuál es, tío Hostia, ¿podemos dejar Algún peaje en paz, tío? Vale, pero esto está ganado Yo creo, eh Esto está bastante ganado ¡Dios, qué curvón! Si parezco Josepo, tú Se me ha pegado ahí Un poco de Josepín Tío, ese cristal Tintado en verde ¿Qué me dices? ¿Só bien? ¿Qué ha pasado? Y el de detrás El de detrás No hay O es muy transparente No, atrás se ha roto, creo Es raro, es raro El asesino de peaje Ya, tío No renta nada Ahí hay gente inocente Muriendo, eh Ahora hay gente Haciendo su trabajo Y hago un capullo Con un Con un evo extraño Porque es francamente extraño, eh Es de serie En cuanto a kit de carrocería Las llantas no, eh Las llantas sí que están cambiadas Y luego los cristales tintados ¿En este juego Se pueden tintar los cristales? No se puede Yo sepa, ¿no? Yo creo que no se puede Pero bueno Vamos a hacer una misión más Y nos volvemos a la del Clio Y la del Clio nos la pasamos, tío Nada, tenemos que pasar, eh O sea, de la misma forma Que la misión del Viper La segunda que hemos hecho Se nos ha atragantado Hemos insistido Y la hemos conseguido La del Clio también, tío Selby GT500 Vale, cronómetro en circuito Esto estaba guay Esto estaba guay ¿Cómo andas, compadre? ¿Todo bien? Acá presente en tu stream Gonzalo de Argentina Gonzalo, tío Muchísimas gracias Por pasarte Ahí vamos Conos Pogos, en verdad De persona reventada, eh Ahí vamos conos Pogos Sí, persona reventada Pero a full A ver esta carrera Uf Salidón ¿Qué va a tirar ahí? ¿Por ahí ves tú un S13? ¿Esto qué es? Un tipo rompe un barco Y me lo enseñan Bomba Me la pela ¿Qué quieres que te diga, tú? Otra vez un tuneo extraño Bueno, 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 bueno ¿Cómo gira esto, higa? Mejor dicho ¿Cómo no gira? Lo dicho Tenemos un S13 Y lo demás no sé qué es Creo que aquí sí o sí Hay que utilizar Ralentización del tiempo Sea como sea, eh O sea Más me vale Hacerme un poco la movida Porque aquí tiene pinta De que vamos a sufrir Quiero ver el coche Un poco por encima Lleva llantas de 23 Un color blanco Aparentemente mate Pero no sé si será mate o no Porque ya os digo Puede que sea el emulador Cristales tintado En rosa, ¿no? No sé lo que coño Le pasa a los cristales Y final de carbón En el capó No está mal No está mal Un poquitín mal Me he equivocado de botón Pues bueno Alguien preguntaba por aquí El Clio El lore del Clio Resulta que hay una misión Que Que simplemente es Mea complicada ¿Vale? Lo hemos intentado Yo creo que en unas Cinco o seis ocasiones No ha habido suerte Y he dicho Oye, bros Pues voy a pasar ¿Sabes? Voy a seguir con Otras misiones Porque es que si no No juego al undercover ¿Sabes? Y la hemos dejado Y la hemos dejado Allá aparcada Y tengo una espinita De que me la quiero pasar Que no hace falta Pasárselo ¿Sabes? Ha habido un intento Muy bueno Que hemos llegado En paralelo ¿Eh, tíos? Y aún así me ha ganado El perro Que rabia, tío Que rabia Y aunque no haga falta Pasárselo Es por ¡Gira! ¡Dios! Es por orgullo Es por orgullo Por decir Oye, lo he completado Entonces es volver A intentarlo Más que nada Pero bueno Es gris Ah, este En el juego En el juego normal Es gris mater Y nosotros lo vemos Un poquitín más blanco Pero es mate Al menos los brillos Están bien O mejor dicho La falta de los mismos Hostia, que pasadón Me acabo de hacer este, tú La de tres mince Entre minutos Tenemos que ser primero Sea como sea Importante ese detalle Claro, claro Por orgullo Por orgullo Hay que completarlo Va a estar presente El Jueves 4 de mayo Yo qué sé, tío No tengo ni idea Con suerte para entonces Ya Ha venido el señor Y ha hecho Selección natural Pero si no Pues bueno Aquí seguiremos Lo que no sé Si estaré en directo En principio sí En principio la idea Se hace directo Literalmente todos los días Pero hay días En los que A lo mejor no me apetece Hay días que Decido tomar un pequeño descanso Lo que sea, tío Y Y no sé No sé No te puedo decir No te puedo decir Pilla muy lejos A lo mejor si me dicen Mañana estarás en directo Digo, mañana sí Pero claro Para el 4 de mayo Queda, queda todavía Sí, cuando juega El equipo de mierda Ese que hay por ahí Pues se me quitan las ganas Que se me quitan las ganas Tal cual Ahí es que Os diría Me tomo yo Las vacaciones A cambio O sea Me amargan Toda la semana Y me tomo No me tomo vacaciones No disfruto, tíos No disfruto Cuando juega el equipo De mierda ese No disfruto Estoy En mi casa Rayado Con angustia Preocupado Y lo peor Y lo peor de todo Es que El siguiente directo Sigo cabreado Es increíble Y lo de tener que poner Una buena cara Cuando estás cabreado Es duro, eh Es duro Yo no vengo a estar En directo jodido Ahora ya Bueno, ha pasado un tiempo Pues ya se me pasó un poco Pero bueno Es que hay una putada Que juegue todas las semanas Me da una rabia Que flipas, tío Todas las semanas jugando Es que esa es la cosa, tío Esa es la cosa Se curvas, tú Menos mal Me ha quedado un minuto Si no, no veas Si no, no veas El único tipo Que he conocido, eh El del S13 Y el único que me está Poniendo las cosas complicadas Porque el otro tipo No sé quién es Los otros Hay dos más Que no sé quiénes son, tío Hostia, qué timón Dios No lo escucharéis Porque se escucha muy bajito Durante todo el directo Y no sé por qué Pero es increíble Esto que está sonando Buah Tío ¿Lo mato? No Lo ha esquivado, eh El Perry Pendulum Si yo lo escucháis Es que creo que es la mejor De Pendulum del juego Fíjate lo que te digo Dios Un poquito de drifting Y ahora sí que sí Es imposible que me hagan es Aquí Aquí hay ralentización Sigo también Vamos a abrirnos un poquitín De hecho Y ralentización Suficiente Yo te diría que sí Ya está, ya está, ya está Esto es nuestro, eh Esto es nuestro En principio Te he ganado En una carretera de curvas Te he ganado con el GT500 Entiendo que en curvas Debería de ir mejor El S13 Qué curva acabamos de hacer, eh Qué cositas, tú Qué detalles Oye, mira, 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 mira Nos recreamos, eh Qué mierda Quería hacer un derrape De hecho hay una basura, tú De hecho hay una basura guapa, guapa Vale Son menos 10 De hecho son menos 8 Volvemos al Clio, tíos No seré capaz, ¿no? De volver al Clio Sí, claro Me pones esta canción Con la misión del Clio Y me la paso Es que la canción influye, eh Yo siempre he tenido esa teoría Hombre, ya te digo yo Que influye la canción Seguro ¿Qué pasa a tu Terx, tío? Dios, qué tipo Qué tipo Literalmente el que estaba sonando, eh Ha vuelto a sonar Eh, CDK500 Por aquí Uy, qué guapo Cómo estará tuneado esto Es que creo que no voy a ir al Clio, tíos Son tres misiones Bastante guapas Sinceramente Son tres misiones Que creo que son muy amenas Que vamos a hacer Una tras otra rápidamente Vamos a cambiar de rollo Y el Clio es volver a lo mismo Y no me lo voy a pasar ¿Sabes? Entonces Podemos terminar el directo bien O terminarlo mal Terminarlo bien Significa Participar en estas tres misiones Creo que sí En esta versión Donde tuneabas el carrero a GT Y rompía la barrera De los 450 metros por hora ¿Sí? Antes me había dicho alguien Que en el Rubberman Un Clio se le puso 720 Lo cual mola mucho Mola mucho, tío Bolsa 25.000 Venga Vamos a ello ¿Qué es eso? ¡Uy, guau! ¡Vaya jardines! ¿Vale que pillo? ¡Ah, pues! Espérate que esta es la forma Muy bien de terminar el directo Imagínate lo otro, oiga Espérate Incluso Incluso El tráfico anda por el culo No, es el que más por el culo está dando, tú A ver que vea el trasto, tú Que no sé ni lo que llevo Déjame ver el coche Pedazo de perro Si es que me estáis deteniendo Habéis visto vosotros más el coche que yo Como me lo estoy gozando, oiga Cosita ¡Qué golfos, eh! ¡Qué golfos! Mira el puto tráfico A ver el coche Vale, ya lo sé Ya lo he visto Muchas gracias ¿Qué ha pasado? Ah, mira que bien Sí, sí, tío Esta era la forma bien de terminar ¡Oh! ¿Qué pasa si me zampo uno de esos? No te sé decir, eh ¡Hostia! Es que a gusto me acabo de quedar El obelisco de antes ¡Hasta luego! 101 Bueno ¡Ostras! Mira, mira, mira El tráfico ¡Buah! El tráfico se ha puesto a mi favor, eh Ha ido por el bloqueo Tú, los has asesinado, eh Es lo típico de ¡Buah! No podemos contra él En vez de ir en su contra Vamos a ir con él Porque si no nos terminará matando ¡Tío! Es el obelisco, eh Que tenía importancia Antes lo hemos mencionado Que he dicho yo Coño, un obelisco en esta ubicación ¡Qué raro! Tenía importancia en el videojuego Teníamos tanta panda inútiles alrededor Que los hemos asesinado Y me he puesto en 101.000 de bolsa Ni tan mal, oiga De hecho, vamos a meternos ¡Qué raro, tío! Ese coche del teléfico El que nos ha molestado todo el rato Ese blanquito Porque es como una especie De más que lo gordo Me estoy ahogando Se conoce Pero con tapa cubos ¿Sabes? Esto buscaba yo Y estamos solos Estamos solos Estamos solos 109.000 109.000 Pocotito de nitrosin Veis, tío Están en la forma guay Terminando en directo Esto mola Esto mola Comienza el cooldown Según el sensor No hay nadie Según el radar Mejor dicho No hay nadie Ni por delante Ni por detrás Así que vamos a ir Flow tráfico No sé si habrá Por aquí cerca, tíos Mira, hay alguien delante Acaba de dar un giro De una forma mega falsa Sospecha cosas No, no, no Tira, 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 tira A ver, no es que sospeche cosas Es que se lo han dicho por la radio Tenemos alguien Cerca de Candem Creo que es al norte No, no Perdón No, no Es al sur Es al sur Al sur de Candem Como me molaba Cuando decían eso En el undercover Me flipaba, tío Que se equivocasen Me parecía tan natural Y tan realista Bestial Entonces, claro Ellos van por un lado Les han dicho que es por el otro lado Entonces por eso giran Eso supuestamente, ¿no? No Creo que ese fue el primer Need for Speed De las versiones de Playstation 2 Que tuvo un Coniser Este de aquí Sin tema, eh También te digo este Escapa de los policías Vale Aquí tenemos el CCX ¿Verdad? Sí, ¿no? Aquí está el CCX Y en el Pro Street Está, tíos ¿Tengo que escapar En menos de un minuto? Within ¿Qué significa? Por encima Por debajo Hostia, esta misión Puede ser jugosa, eh En menos de un minuto Son mofes Que de todas formas, tíos Que estoy pensando Esta fue la primer El primer Need for Speed De Playstation 2 En tener un Coniseg Pero el primer y el único, ¿no? Porque ya no salió Ningún otro Need for Speed De Playstation 2 Uy, sí, ni ya en él Vale, que me estoño Esta misión es un poco difícil Ya me estoy dando cuenta Ya Voy a reiniciar Voy a reiniciar Quería enchufarme ahí Para asesinarlo a todos Vale A ver si conseguimos Escapar en menos de un minuto Y a ver si me lo están Como bueno El Zonda El Zonda estaba El Zonda estaba también Mira, 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 mira Mira mi atajín Mi atajín Clunch Hombre, un minuto para escapar Está claro Solamente lanzo llamas Por el escape de la derecha Los otros falsos Curioso Charger No sé si por la zona de la derecha A lo mejor había más Pausas de persecución, ¿eh? Bueno, no, no Aquí debería de haber Un buen carro De pausa de persecución En el momento que nos vayamos A Kandem Kandem Que a saber como mierda se llama ¿No? En este videojuego A ver, me he escapado ya, ¿eh? Métete aquí, 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 aquí Hostia, hostia, bro Tienes que pasar por taller, ¿eh? Te emitas frenos en serio Es cierto que cuando te choques Bueno, tienes un morro delante Que te da tiempo Ahí llamar al 112 ¿Sabes? Y aún no te habrás terminado de chocar Porque hasta que llegue Este tiratoña Pues pasa un tiempo Pero cuidado Bueno, esto lo tenemos En efecto, voy a que hacerlo Within un minuto Por pocos te pasas, ¿eh? Un poquitín Un poquitín Yo frenando más o menos Donde pensaba Y casi me voy a Need for Speed Shift O sea, me queda el siguiente ¿Qué pasa? La de Lusto ¿Qué tal, tío? Challenger Concert Oh, asesinar Me gusta romper cosas, tío Es como me mola, ¿eh? Asesinar gente En concreto Ocho humanos Debemos de asesinar Y en cuanto Lo tengamos Hostia, es que mira No son ni las dos, ¿eh? Qué rápido lo hemos hecho Y en cuanto lo tengamos De nuevo tenemos dos opciones La opción de terminar Bien el directo O mal Venga, capullo La opción De terminar bien el directo Es literalmente terminarlo Fin Dejarnos de mierdas Y la opción mala Es intentarlo del Clio Y no conseguirlo En verdad Meterte con ilusión Pero en realidad No conseguir una mierda Ahora bien Como consigamos Lo del Clio Es la forma legendaria Eso sería la forma legendaria Es el final El final secreto Hay un final secreto En el streaming Que es hacer eso Por cierto Llantidas, ¿eh? Ja, ja Esto creo que es Es obra del autosculpt Estas llantas Estoy frenando Hostia, la que hay aquí liada Menuda fiesta Vale No voy a romper a todos Hay muchos, ¿eh? Mira, 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 mira Pero es cierto Que hayamos hecho buena limpieza Todavía no llegamos a 8 A ver, vamos a hacer de nuevo Una bola Mierda, lo quería asesinar A ese tipo Hacemos bola Hacemos bola Hacemos bola Que se una a este Ven aquí, pedazo de perro Frena, frena, frena Frena Venid, ¿eh? ¿Estamos aquí, tontos? Venga, va Venga, va Ahí está Hemos destrozado A 8 Hacemos bola V2 Dos gasolineras muy juntas ¿No? Yo creo Alerta La que hay aquí montada Oiga Menos mal que no hay tiempo Joder, nos matáis solos Tú, que tontos Que tontos, tío Ah, bueno, espérate Que esto de aquí es Es bloqueo Aquí en principio No hay tanta gente En realidad Como aparentaba ¡Uy, Dios! Esa disfactorio es Darles por el puto culo, ¿eh? Ja, ja En este caso No tendría mucho sentido, ¿no? Porque es un gallardo Tiene el motor detrás O sea, que detrás es donde debería tener el peso Al gallardo le tendrías que impactar por delante Sin embargo, el juego eso no lo ha tenido en cuenta Así que ya veis que te puedes quedar muy a gusto, tú Además, como son pequeños Mola mucho Porque da la sensación de que pesan muy poquito Y salen volando más Los Lambo Pesan tanto Como los 9-11 Es difícil volcarlos Que se lo comenten a ese Es cierto que no es lo mismo Un bloqueo que Que cuando te los encuentras por ahí circulando, ¿eh? Todo se ha dicho Venga, vamos a intentar escaparnos Y yo creo que lo ideal va a ser Entrar en ciudad A ver si con suerte Esto es ciudad Mira, mira, no, ya está, ya está Lo tenemos ¿Por qué quería entrar en ciudad? Básicamente, pues porque hay pausas de persecución Entrar en una pausa de persecución Y asesinar a los 2 o 3 que nos quedan Nos da básicamente la victoria Al final, han muerto 12 humanos Lo de las llantas me parece bestial, ¿eh? ¿Lo asesino? Lo he asesinado, ¿eh? Lo he asesinado, tú Hombre, ya que ha sido falsa La aparición esa Porque ha sido falsa, ¿eh? Ha sido muy falso Pues al menos también lo hemos matado De forma falsa Es decir He roto el cartel Y automáticamente El cartel Ha impactado con el helicóptero ¿Sabes? Que locura, tú Ese tipo Haya aparecido ahí No tiene sentido Es que me acabo de enterar ¿Cuál es el botón del freno de mano? Es este Mira, mira Uy, qué travieso Los derrapes que he querido hacer Antes que no he podido Entra No, no Entra en el siguiente Entra en el siguiente Entra en el siguiente No puedes entrar en el siguiente Retrocede, retrocede, retrocede No me veas, ¿eh? No me veas, Perry ¿Qué hacemos? Hay tres posibilidades Terminar directo Terminamos correctamente Bien Satisfactoriamente Intentar lo del Clio Terminar mal Porque no me lo voy a pasar Intentar lo del Clio Y pasármelo Terminar de manera legendaria No lo sé, tío Hay tres opciones Y no sé cuál hacer Son las dos y tres de la mañana En cualquier caso Lo del Clio No me podría llevar mucho tiempo No me podría llevar mucho tiempo Un intento del Clio Sí, claro Un intento es ya Prueba lo del Clio Volvemos Un intento del Clio Y que no salga bueno Ya es un intento malo O sea, ya es un final malo Por favor Ponme unos rivales Un Mazda 3 Ponme un Mazda 3 Ponme otro Clio Y ponme un... Yo creo que un emicuda No es mala, ¿eh? Ponme un Charger 370Z R32 Y G35 Ya se están alejando, tío Ya, qué puto asco Esto que mierda es Va, va Un pedazo inútil No tengo tiempo que perder con vosotros, ¿eh? A mí no me molestéis Que mi verdadero rival Es el que está en primera posición Tengo que ganar esto, ¿eh? Vamos a desbloquear El final legendario, tíos Y bueno Nos quedan las medallas de oro, ¿vale? Soy consciente Las medallas de oro yo creo Que las podremos completar En otro directo Realmente En un único directo Me puedo pasar La serie de desafíos, tío Si lo llego a saber Hubiera planteado el directo De esta forma, ¿eh? Quizá a mí lo hubiera guardado Para otro streaming Que hubiésemos comenzado Un poquito antes Y... Y completábamos todo En un solo directo, tío Pero, claro Empezando a las 11, 12 Más o menos Siendo a las 2 de la mañana Ya no me caliento No me caliento No me caliento Qué pena, ¿eh, tío? Lo podría haber planteado de otra forma Me da rabia, ¿eh? Me da rabia, de verdad, tíos Me da bastante rabia Pero, bueno No os preocupéis Haremos otro streaming Y, de hecho Será un directo Que lo dividiremos en dos partes Por un lado Haremos el directo De lo que nos queda, ¿vale? De la serie de desafíos Y luego, por otro lado Pues, no sé Nos pondremos a jugar al cricket ¿Qué quieres que te diga? No, no tengo ni idea Lo que surja, ¿vale? Es cierto también Que lo que nos falta De la serie de desafíos Es la medalla de oro Por lo tanto Yo entiendo Que será más complicado todo Entonces quizá Necesita más reintentos Pero, claro Esto debería de ser fácil Y no lo es Vaya que no lo es Es que no lo pillo, tú Mira dónde está el perro, ¿eh? No lo pillo, tú No rompas nada No vayas por el césped De todas formas ¿Hay césped? No sé si hay césped En esta carrera Es cierto que lo de la Lo de la gasolinera No renta Romperlo Porque pierdes tiempo Pero, sinceramente No creo que sea Cuestión de romperlo O no romperlo En la primera vuelta Es cuestión de que El rubber banding Levante El coche Diga Oye, no voy a correr ¿Sabes? Por aquello de hacer esto Interesante Ahora la gasolinera No la voy a romper Joder Es que a mí me renta romperla Porque soy muy malo, ¿eh, tíos? Hostia, si me renta romperla Te diré No está el puto cabrón Del Nissan, tío Y la tercera vuelta Tiene que levantar Cuando vea que es un uno contra uno Yo creo que levantará, ¿eh? Lo que pasa es que No va a levantar lo suficiente Ese es el problema Eso es lo que nos está ocurriendo Todo el rato De todas formas Ahora veremos, ¿eh? Si somos capaces de llegar A la tercera vuelta Porque primero tenemos que ganarle Al V35 Que eso también van a ser detalles Ven aquí, ven Chilo, ven Me quedo seco Cositas Cuidado esta curva Cuidado esta curva Que era Era obligatorio Hacerla bien Pero bueno Sin más ¿Cuál es este? ¿Prestis on 2 o Prestis on 3? Estamos jugando En la versión de Prestis on 2 Puede que levante aquí, ¿eh? En efecto Pero lo suficiente Es ahí la cuestión de la vida Sí Qué pena que no sea la última vuelta, tíos Vale, y última vuelta Tiene que levantar Yo en Nissan No tengo huevos a verlo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo me saca? Por curiosidad ¿Me lo pone? Hay ciertos sectores Y te lo va diciendo, ¿eh? ¿Te imaginas que de repente Está pinchado, tío? En un pilar De estos del Del puente Sería brutal aquello, ¿eh? Estadí que hay alguien, oiga Qué rollazo, ¿eh? Te emita a este Con la esencia que tiene Es que realmente De alguna forma u otra Tricity Bay 24 segundos De alguna forma u otra Tricity Bay Tiene una ambientación latina Aquello de que está inspirado En Miami y tal No sé qué Y este temita Con las guitarras de fondo y tal Es como que mantiene Esa esencia latina, ¿sabes? Me flipa, tío Creo que encaja a la perfección Ha llegado a meta ya, chaval Mira, a ver yo dónde estoy Que estoy literalmente En mitad de la De la tercera vuelta, ¿eh? Aún me quedaba la otra mitad Yo creo que aquí Es que nos salgan rivales buenos, ¿eh? Es que este cabrón se pira Es que se pira Es que se pira Aquantuba No lo veo ya No lo veo No aparece ni siquiera El minimapa El minimapa aparece Cuando está cerca Cuando se alejan No se ven las flechas No se ven el minimapa ¿Qué cojones es esto, tío? Debería verlo de las estadísticas Es cierto Teníamos que haber visto, tíos Esta curva Suavidad Esa es Lo veo, lo veo En el minimapa, amigos Lo veo en el minimapa Lo veo, lo veo En el minimapa, amigos Parece un coche del tráfico Tú, pero te acercas Y de repente tira, ¿eh? Que ya, pues Dele del tumbao Es cierto Que con esa canción Corre más Esa canción Corre más En el coche Es cierto, ¿eh? Doy fe He hecho la prueba yo YRL ¿Te imaginas? Nitrosina full aquí Lo bueno es que el nitroso Se recarga bastante rápido, ¿eh? Hombre, yo de alguna forma u otra Siento que he evolucionado Porque me he dado cuenta De que mis rivales Ya no son estos, tío Yo ya me pigo con el que está primero Me va a frenar en la cara, ¿eh? Cuidado Ah, pues no me ha frenado el R32 Qué raro Aquí siempre frenan Es que, claro Le meto una toña, ¿o qué, tío? Es que no se va a enterar Yo creo de la movida A lo mejor frena aquí Ahí está, correcto Cuidado que puedo quedar eliminado, ¿eh? Uy, hay posibilidades en esta, ¿eh? No quiero yo que juegue mucho Con mis sentimientos Pero Empiezo a sospechar cosas Se me ha ido, amigos Se me ha ido la olla Se me ha ido Lo he Lo quiero matar O sea Se nota, ¿verdad? Es Es que ha salido de dentro de mí Y espérate ahora Espérate Porque ahora llegan los detalles Por culpa de esa aliada A ver Tampoco le voy a echar la culpa a esa aliada, ¿eh? Quiero decir En otra carrera Comentís a esa aliada Y ni te enteras Épica la napia Pero aquí al loro Aquí al loro El temida Brujos y tal El temida era Piedras contra tanques No, ¿verdad? O sea, sí era Bueno, épica la napia Basto Espera un momentito, ¿eh? ¡Guau! Y el grupo era Ojos de brujo Creo, ¿no? Ojos de brujo Piedras contra tanques ¿Esto qué es? Y luego la otra canción Que es exclusiva De Pesis son dos Wii Y creo que de portátiles también Es la de Electro tumbao Eso también son detalles Era temazo Yo he de confesar Que piedras contra tanques Me gusta Es que es lo que pasa, tíos A mí hay canciones Y no me molan Porque a mí me pones Un rock Random Y yo te digo Uf Un poco sepia, ¿no? ¿No? Pero claro Si lo he escuchado 500 veces En Need for Speed Al final le pido el rollo Y más o menos Eso me pasa Con piedras contra tanques Yo lo escucho Y digo Al loro Esta me gusta Pero es la única De flamenco Oye, tíos Ya no aparece en el minimapa Creo que ya está Vamos a ver por curiosidad Al pasar por sector Cuánto me dice Entiendo que gano, ¿no? Para mí ganar Es ser segundo A ver Me dirá aquí yo creo, ¿eh? 1.33 la vuelta Vale Me la pela Ah, no Pues el sector me lo dirá ahora Me lo dirá ahora Y entiendo que voy a reiniciar, ¿eh? ¿Qué hago? Reinicio Pero saliendo del juego ¿O no? Creo que voy a salir del juego ¿Eh, tíos? Y que me pongan otros rivales No se ve Es que no se ve en el minimapa Si se hubiera en el minimapa Aún te digo Venga, va No se ve No me da ni el sector ¿Qué cojones? ¿Cuándo es el sector? 15 segundos Buah A ver que es mejor, ¿sabes? Porque antes eran 24 Pero sigue siendo Fumadas, ¿eh? A ver si no Nos toca otro, tío Es que nos tiene que tocar Algunos Algunos buenos Es que el R32 está bien Como rival El R32 me gusta ¿Lo otro qué era? El otro no me acuerdo ni quién era Pero Z34 Horrible Horrible, horrible Qué cabrón Cayman No me mola nada el Cayman, tú 300C 300C Creo que me lo puedo comer Y lo otro no sé qué es Y Mazda 3 Uy, 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 uy Me gusta, ¿eh? Lo que estoy viendo Bien es cierto que el Cayman Al final es lo mismo que el Z, ¿eh? Se ha quedado ahí pinchado, ¿eh? He conseguido darle un poco por el culo Lo cual está muy bien Cuidado con los arbustos Porque pesan mucho, tú Lo que pasa es que En el 300C me fío lo justo, ¿eh? Buah, el Mazda 3 es una maravilla, tío Ese sí que me lo como, tíos Pero he conseguido hacerle el Cayman Lo que le he intentado hacer antes, tío Al Z Que me he puesto delante Para intentar asesinarlo ¡Oh! Me lo lanza, me lo lanza Claro, para que me lo lance él Lo lanzo yo, ¿sabes? Y por eso he ido por detrás Y aparezco delante Por la puta cara, tú Amigos Pero es lo que ha del final legendario Este es el intento bueno Tengo todo en contra Me pica la nave, me pasa de todo Pero este es el intento, yo creo, ¿eh? Qué cabrón, cómo tira eso, oiga Deberían de frenar, ¿eh? Que lo tengamos a esta distancia A estas alturas Es una muy buena noticia Debería de frenar El R32 Bien es cierto que no ha frenado Creo que si estamos muy cerca No frenan, ¿eh? Hasta luego, tú Hasta luego Esto puede que hacerla bien, sí o sí Frenan No frenan, ¿eh? Si estamos muy cerca No frenan Guau, pero tío Yo lo siento No voy a frenar Para que se me alejen, ¿eh? Es que lo veo De intentar ser Dios O sea, lo veo difícil Podríamos frenar un poquito más Que se nos alejen Que el juego vea Que está lejos de nosotros Por lo tanto Ellos frenen más de la cuenta Usamos el introso Recordar Es jugar de una forma muy táctica Y que creo que a mí No me va a salir bien Me dejo de mierdas Yo voy a jugar normal, ¿vale? A todo esto El Kaiman se ha quedado muy lejos Y no sé por qué ¿Tengo rubber banding yo ahora o qué? Ya lo tengo yo Me lo va a poner difícil este perro ¡Uh! Balanzó los arbustos, tú En otro videojuego me la pela Pero aquí Definitivamente es una mala noticia Es que como os digo Pesan bastante, tío Es que se nota, ¿eh? Se nota que te quedas ahí pinchado en sitio ¡Qué locura de pig! Está siendo guapa la carrera Que te cagas, ¿eh? En verdad Dejando de lado Que es difícil esta movida La carrera está interesante Oye, ¿y qué me decís Intentar entrar por el lavadero? No tiene sentido, ¿no? No Además que vamos a salir De una cura muy mala Se quedó en una columna El Kaiman Lo vi en el minimapa Sí O sea, por un lado te digo Bien Ya lo tenemos Pero quiero decir Al juego se la pela ¿Sabéis? Hemos visto Todo el rubber banding Que tiene Al nivel de que Se come en un camión Usas el nitroso Te colocas a 270 kilómetros por hora Y de repente Te adelanta Y dices tú, bro Tú has ido a 600 mínimo, ¿eh? Ya has hecho el 0-600 En 2,5 segundos, ¿eh? Uy, pero qué curvón 0-0, ¿eh? Estamos en paralelo, tíos Dios Menos mal que no es la última vuelta, ¿eh? Porque me gana, ¿eh? Bueno, aquí levantará yo creo Porque está un poco lejos ¿Veis? Ha levantado porque está lejos Pero no sé Ojalá fuera la última vuelta, tíos Ojalá Mira, Ana, no No Ahí está, tíos Nunca hemos tenido tan buena Tan buena pinta, ¿eh? Llegados a este punto Ha habido un momento Que hemos llegado a meta Casi en paralelo En el tercer intento O en el cuarto Pero lo que estamos viviendo ahora Es bestial Estos son los rivales Ahora no tengo huevos a reiniciar, ¿eh? O sea, me tengo que pasar con esto Sea como sea Nitrosin, 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 nitrosin Nitrosin aquí Y lo dejamos ahorrando ahora, ¿eh? Que se ahorra bastante rápido Suavidad aquí Muy importante suavidad y no liadas Vale Bueno Han chirriado las ruedas un poquito de más Pero vale, bien Y nitrosin, nitrosin, nitrosin Hasta puto luego, nano Qué mofe, tío Qué mofe Vale, yo ahorraría aquí Yo ahorraría Bueno, aquí voy a usar un poco Pero es importante ahorrar Para la recta final Porque ¡Lobotito! Muchísimas gracias por esos Juegosos cinco meses Regalo de aniversario, dice Te lo regalo Esta victoria Esta victoria El nitroso Como os digo Necesito tenerlo, ¿eh? Antes de pasar por meta Necesito Tener Una buena carga de nitro Levanta 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 Y Usamos la carga de nitro Te lo regalo, lobo Hostia, que sí te lo regalo Mira, tío Pum Hemos desbloqueado El final legendario Lo tenemos Qué carrera de mierda, tío Y qué importante es Qué importante es Los rivales, ¿eh? A ver, típico, en verdad El C34, como ya sabéis Si corre mucho Es muy bonito Es el coche ideal, ¿no? Para hacer carreras Para todo, en realidad En la vida Y lo acabamos de vivir Lo acabamos de vivir No, ya fuera de coñas Dejando de lado Lo del 370Z Que no ves la que me ha liado, tú La que me ha liado La que me ha liado durante todo el día, ¿eh? Porque estoy intentando Conseguir el safe game Que os he dicho antes El safe game para Poder tenerlo en el modo historia Que es que no funcionan Los safe games Aquí en PCSX2 Y no sé por qué Y la que me ha liado En esta carrera, tío Tenía que hacerlo hoy Era obligatorio Tenía que hacerlo hoy Haremos en un próximo directo esto, tío Nos pasaremos los oros Entiendo que por aquí Por probabilidad Habrá otra misión también Que se nos quede Un poco atascada O sea, aunque parezca poco contenido Estaremos yo creo que una horita Más o menos Y luego ya haremos otra cosa A lo que surja, ¿vale? Pero vamos a estar bastante Bueno Al loro la primera carrera, ¿no? 20 kilómetros, tú 17 kilómetros He visto por ahí Destruye 15 coches No es mucho, en realidad Uf, esto sí que va a ser denso Esquiva 8 Bandas de clavos Lo iremos viendo, tíos Lo iremos viendo Por lo pronto cerramos aquí